¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Espectacular! ¡Qué desplante y qué pinta, qué colores usaron! ¡Qué maravilloso! ¡Muy feliz de lo que fue la gala! ¡Te veías muy linda, Juli! ¡Muy linda! ¡El vestido de ella es preciosa, olvídate! ¡Gracias! Bueno, yo se lo dije recién, ayer se lo dije, pero se lo recuerdo ahora en el programa. Sí, pero a usted también, éramos... lo pasamos bien. ¿A qué no te contaste? Pues yo arranqué, porque animador que arranca sirve para la gala. No, yo después un minuto en que ya no aguanté más. ¡Te liberaste! No, es que el zapato nuevo no lo había usado mucho, entonces me hizo una heridita en el tobillo y... ¡Clásico! Y me empezó a doler y el vestido ya me pesaba y dije, me quiero liberar. ¿Has contado por Verónica Mendoza? No, no me acompañó, me tuve que liberar sola. ¿Con tu sobrino o no? Sí, con mi sobrino. La más grande de todas. Así que fui a la pieza, me cambié de ropa, me busé blue jean y ya ahí, me lancé. ¿Y volviste a la gala con Jean? No, me fui a la disco. ¡Ah! Pero... Este amor se acabó. Sí. Algo me va a gustar. Un personaje del equipo que se perdió, me dijeron. Recién fue encontrado el día domingo, a mediodía. Me están molestando, lo juro. ¿En serio? Algo me entré de todo. Era impresionante. Él fue abducido. No, él estaba poseído. ¿Él estaba poseído por ser menos bonita? No, o sea, él estaba poseído. Yo me lo tomaba en los pasillos y estaba a pie pelado en el hotel, a pata pelada. ¿A pata pelada? A pata pelada, caminando. Y haciendo la araña. Y a pata pelada. Y es más, lo que se hiciste. A pie pelado. A pie pelado y a pata pelada. No, no, no. Ese era Dimondo. Se le veía todo. Se le veía todo. Se le veía todo. Oye, le vi la... Conocemos las líneas de Dimondo. Sí. Sí. Y nos fue bonito. No, no. Oye, y nos fue bonito. No, la Coni y Santa María nos dicen... ¿Quieren ver, quieren conocer una línea? El camino. El camino. Sí. La línea local. Con la Coni y el Polo Ramírez, los cuales... La caletera. Sí, la caletera. La culetera y caletera. Tenemos una cantidad de cosas que contarles esta mañana. Tenemos un tremendo programa, pero comencemos de inmediato con el tiempo. ¿Cómo va a estar en nuestro país? Ya mi Julio y Díaz, Solcito, y además tenemos Semanita Pareja aquí en Santiago. 31 grados, la máxima de los próximos días con cielos despejados. El verano se despide aquí en Santiago con gratas temperaturas. Está un poquito más fresco. Hay 11 graditos. Sí. Siente un poquito más fría en la mañana. Abríguese bien para salir porque va a estar fresquito hasta las 11 de la mañana. Ya después, súper, súper, súper ricos. 31, entonces, cielo despejado en la región metropolitana. Está más fresco de lo habitual, así que a salir un poquito más abrigado. Vamos a revisar el pronóstico del tiempo. Siete con tres minutos para todo nuestro país. En el norte grande, Arica y Quique comienzan la jornada con cielo absolutamente despejado. Veintiséis y veinticinco, respectivamente. Sigue la probabilidad de tormentas eléctricas en la zona alta de estas regiones precordillera y cordillera. Antofagasta, la Perla del Norte, está amaneciendo con 18 grados. Va a elevarse la temperatura hasta los 23, parcial variando a despejado. ¿Dónde estarán a pleno sol? Será en la región de Atacama, Bahía Inglesa. Espera 24 hasta 25 grados. Allí en Caldera, Chañaral también. Copiapó con su capital allí en la gráfica y 27 grados como máxima. La Serena también, la zona de Tongoy, Guanaqueros, nubosidad dispersa. Los vilos despejados, niebla en algunos sectores de ahí, de los vilos, en Huente Lauquién, por ejemplo. Pero, en general, la costa de la cuarta región está amaneciendo con escasa nubosidad. Va a ir disipando y a eso ya del mediodía ya va a estar absolutamente soleado. Veintidós grados no más para La Serena. Sigue el sol en la quinta región, la región de Valparaíso, Viña del Mar, que vive su festival y que concentra a la mayor cantidad de veraneantes que rematan el verano en la zona central del país. Amanecen con el cielo abierto, se mantiene despejado el cielo. La máxima en Viña del Mar, 22 grados. En Valparaíso, 21. Para San Antonio, Algarrobo. También en la jornada estará en torno a los 22 grados como máxima. Cielo abierto. Hacia la tarde hay un poquito de viento pronosticado de hasta 40 kilómetros por hora. Entonces, firme bien los quitasoles quienes siguen de vacaciones. Enés Arrancagua, 30 grados de máxima. Cielo despejado. Curicó y Talca, 29 grados de máxima del día de hoy. Fue un fin de semana espectacular en todo el litoral. Ah, Maitencillo me dice mi director que te haría algo, que anduvo paseando su humanidad. ¿Se perdió? Sí, se supo perder en Maitencillo. Anduvo paseando su humanidad por ahí la playa de Labanico. Me dice que estuvo muy, muy, muy lindo. El litoral, rico, rico, rico fin de semana para empezar a despejar. Despejado estuvo. De comienzo pingo. Y mucho calor. Y venían de muchos días con nubes. Sí. Se empezó a despejar recién por ahí por el viernes. Entonces llegó Hidalgo y salió el sol. El sol de Maitencillo y yo le voy a poner Hidalgo. Para la zona centro y centro-sur se viene solcito. Está barato el sol. No es la excepción. No es la excepción Concepción, ¿cierto? No, pues. ¿Cómo se concepciona? Ah, ahí aparece en pantalla Concepción. El día de hoy va a estar con cielo parcial el Gran Bío Bío. Allí 22 grados de máxima. A esta hora están amaneciendo con 10. Es un poquito fresco. Ojo, que baja las temperaturas en el sur de Chile. Mire, ah, mira. Tres grados nomás. Esperan al amanecer en Temuco. Despunta el sol dentro de un ratito en todo nuestro territorio. 21 grados de máxima para la Araucanía. La misma situación para Villarrica y Pucón. Y a pesar que van a estar con cielo despejado, de todas formas el amanecer es un tanto helado. Valdivia con 2 grados de mínima, 20 de máxima, también cielo soleado. Puerto Montt, 17 grados se esperan en Osorno. También en 18 grados, al igual que en Frutillar, 18, 19. No más que eso. Hay un descenso bastante considerable en la temperatura en el sur de nuestro país. Sí. A pesar de que va a haber sol, por ejemplo, en la isla grande de Chiloé, tanto que John, como Ancud y Castro, las máximas no superan los 16 o 17 grados con cielo abierto, pero ambiente un poquito más fresco. Coyhaique en el extremo austral, 1 de mínima, 15 de máxima con cielo barcial y nubladito Punta Arenas, 4 de 12 de las extremas. Un abrazo grande a todo Magallanes. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Llegamos a Chile Insular. Hola Chile. Y hola. La Rapa Nui. Ya vamos a ir. Y estaremos ahí. 27 grados la máxima. Qué rico está hoy día. Con harta nube. Rico, sí. No importa. Igual rico. Y Juan Fernández. Cubierto. 22 también. Con vientos. Con vientos de hasta 40 kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora. Antantía Nacional, menos 1 y 0 las extremas. Cielo mayormente gris. Santiago de Chile. Vamos de inmediato a ver cómo se viene esta semanita. La última del mes de febrero. 31 hoy cielo despejado. Mañana será igual que el lunes con máximas por sobre los 30. El miércoles entra algo de nubosidad a la región metropolitana. Que va a permanecer entre nubes y sol hasta el viernes. Ese día hay un descenso de la mínima en torno a los 28 grados. Pero la tónica de febrero, después de las altas temperaturas y de las olas de calor que tuvimos, será en torno a los 30 grados. Un gradito más para arriba, un gradito menos para abajo, pero en torno a los 30 vamos a estar durante esta semana, Eduardo. Perfecto. Muy bien, pues ahí tenemos entonces el pronóstico del tiempo hecho en el día de los Néstor. Si conoce algún Néstor, los saludo a estado de nomástico hoy día lunes 25 de febrero. Néstor, Néstor el actor. Néstor el actor, Cantillana. Cantillana. Néstor el actor. Néstor el actor. En cuanto al tránsito y al metro de Santiago está todo, todo normal. Esta mañana sí lo informa también el metro de Santiago. La revisión del tráfico está normal en la capital. Poco a poco empiezan a regresar los automóviles a Santiago. Ayer hubo fallas de audio que afectaron y de coordinación a la candidata o más bien a la participante de Perú en la competencia internacional. La presentaron y no pudo comenzar a cantar porque no estaba coordinada la música con la coreografía y eso afectó. Obligó a los animadores a salir en medio de esta presentación a pedirle disculpas, a rellenar para solucionar este problema técnico. Tenemos declaraciones, justamente desde el festival, respecto a estas fallas de audio. Esencialmente hubo en parte problemas técnicos para hacer bien concretos dos problemas. Uno cuando sonó ese que dijimos ahí, se va a ver y también se va a escuchar. Y después con la canción de Perú que se arregló como en 15 o 20 segundos más o menos. Y fuimos bien respetuosos también de la participante peruana para que pudiera interpretar su canción bien. Y creo que lo recibió bien también ella. Bueno, piensa que con cierta hora de transmisión... Dos problemas. Claro, o sea, van a suceder cosas y a veces suceden. Pero nada que yo creo que afectar el show. Creo que el show de la noche estuvo espectacular. Con la Mari lo pasamos muy bien. Fue un gran inicio, la verdad que nosotros soñamos con un inicio así. Pero vimos que la galería, que es como el corazón de todo esto, fue muy dejada de lado. Una galería totalmente dividida y además con un problema grave en cuanto a las pantallas. Realmente desde arriba no se podían ver. No se vio bien los artistas en la abertura. Incluso el comandante Abello tuvo que mencionarlo varias veces durante su presentación. Perdón, y para sumar eso de la galería, la prensa no podía entrar a la galería tampoco. Bueno, eso son cosas técnicas. Yo creo que son mejorables. Hay que entender, digamos, que es la primera noche de un proyecto que además parte desde cero. O sea, con la experiencia que tiene el festival de los 60 años, pero también con tres canales que se juntan. Por primera vez Televisión Nacional, Canal 13 y Fox. Esta experiencia se vio con TVN y el 13 hace como 10, 12 años. Entonces, yo creo que son cosas mejorables y perfectibles. Son cosas técnicas. Las declaraciones de los animadores respecto a precisamente estos desperfectos de audio que comenzaron en la gala, como decías tú, en donde hubo mucho más problemas de audio. Muchísimo. En los programas que transmitieron en conjunto durante el fin de semana también tuvieron promedios de audio. Se iban a comerciales y quedaban algunos micrófonos pasados y se escuchaban lo que estaban hablando sus animadores al aire. Y en el debut, bueno, tuvieron el primero, que es el de Martín, que vuelve como con Reverb. Con efecto, claro. Claro. Y después, por tratando de solucionarlo, lo saturan y posteriormente con la candidata de Perú. Son temas que, me acuerdo que cuando Televisión también tomó la posta del festival, se le criticó mucho el tema del sonido. Mira, lo más llamativo de anoche, a mi juicio, fue lo que pasó con la canción de Perú, que obligó a los animadores a salir de presentarnos. Me dijeron, título de canción, tanto. Se presenta en el escenario, Perú. Se van a plano general, no sale la cantante, no se escucha su voz o se estaba escuchando. No sé, porque tampoco quedó tan en evidencia el problema técnico, pero resulta que uno no estaba escuchando la canción. Ya. Y había unas personas dispuestas a bailar, que era la coreografía que acompañaba la canción. Y de pronto salen desde la oscuridad, Martín, así rápidamente, como de la mano con la marigoy, vuelven. Y Martín dice, estamos en un programa en vivo y estas cosas suceden. Tenemos que pedirle disculpas a tanto de Perú, porque hay un problema técnico y no queremos que se vea perjudicada tu presentación. Así que nuevamente te reitero, te pedimos las disculpas, estamos en vivo, pero vamos a solucionar ese problema para que tengas igualdad de condiciones ante un jurado. Que espero también tenga la deferencia de esto que pasó. Y ahí habla la Mari y la Mari empezó a rellenar con, me parece que saludando a las radios asociadas. Perfecto, perfecto. Sí, algo, o a los canales, en fin. Y luego, y ahí Martín mira a la Mari y hacía así, y a Martín le estaban dando la orden. Rellena porque esto pasó, tatatatata. Y algo le empiezan a decir. Y Martín dice, bueno, tenemos que saludar a Canal. Y se nota que le estaban diciendo, Canal de Colombia. De Colombia. Canal de Colombia. Y de Perú también nos están mirando a través de tanto y desde Guatemala. Ahora sí estamos listos. Vamos, porque se ha solucionado el problema. Vamos con Perú. Y fue un momento que de verdad lo sortearon, pero que quedó en evidencia. Primero, el uso a veces un poquito excesivo del ZONO, que en esta ocasión se evidenció. Y lo otro, que un problema técnico no puede fallar menos en una competencia. Sí, fíjate que el tema del ZONO es delicado porque qué bueno que está funcionando. Pero muchas veces en la quinta pasa que el ZONO se va. Porque hay muchas frecuencias, hay muchas ondas, hay mucha interferencia y a veces se puede perder. Si se pierde y los animadores están demasiado conectados al ZONO, es complejo que puedan salir adelante. Ahí yo creo que estoy de acuerdo contigo. Mostraron el carrete que tienen, el oficio que tienen los dos y lograron sortear esto sin mayor dificultad. Mira, el problema de Perú es algo que te puede pasar. Yo creo que hubo otro tema que no nombra ni Martín ni la Mari y que yo encontré incluso más feo. El hecho de que en el homenaje, aquí me va a cambiar un poco de tema, pero el hecho de que en el homenaje a Lucho Gatica. En la obertura. En la obertura, hayan hecho playback con el nivel de artistas que había en el escenario. Me parece inapropiado para un festival como el de Viñalmar. Un festival de la canción. Cuando tú tienes a Beto Cuevas, a la Fran Valenzuela, a Denis Rosenthal. A Yuri. A Yuri. A Carlos Rivera. Y otra artista más que no recuerdo. A la Claudia. Sí. Que son personas que cantan espectacular. Yo no entiendo por qué los hacen hacer playback. Es porque... Américo nos faltó. Américo. Américo. Todos sabemos lo que canta Américo. Américo. ¿Es porque no se atreven? ¿Es porque el arte técnica sabe que puede haber una pifia? ¿Es porque les da susto? ¿Es porque se van a la segura y los hacen hacer un playback? Yo lo encontré que en un homenaje a un artista Lucho Gatica, hacer un playback en un festival de canción, me pareció innecesario. Yo me la habría juzgado y habría hecho que el área técnica está a la altura. O sea, no puede ser que porque tú sabes que el audio no está al 100%. Hacen un homenaje con playback. Si vamos a hacer un homenaje con playback, mejor no. Fue tremendamente criticada esa situación en las redes sociales. La gente no entendía cómo en un festival de la canción se planificaba una abertura con esta calidad de artista y lo hacían realmente con playback. Lo mismo que Wisin y Yandela. Había mucha gente que decía, ¿están cantando realmente o es playback? Tenemos todos los detalles de lo que pasó anoche en la Quinta Vergara. Hablamos con Felipe Avello tras su exitoso paso por el escenario del Festival de Viña. Tenemos ahí... ¿Usted lo está viendo tras la reja? ¿Se fue detenido? Tenemos los detalles de por qué pececillo está tras las rejas. Se lo vamos a contar. Es un pececillo que no está en un acuario. Está enrejado. Estamos de regreso en vivo y en directo 7 con 41. Fresca mañana. Ahí apenas 12 graditos a esta hora. Es 31 de máxima con Claudio Rojas. Fischer, nuestro abogado hoy con el general Daniel Tapia que vuelve de sus otras vacaciones. Volvemos a esta pausa. ¿Cómo están? Ahí está. Es espectacular. Es grande. ¿Me extrañaron? Lo extrañamos muchísimo y no lo reconozco, debo decir, porque lo seguí en sus vacaciones por Instagram. Estaba con barba, pelo largo al viento en Temuco, dejando ahí en su ciudad natal. Vuelto loco en Temuco. Un náufrago como dijo Germán. Claro. ¿Estaba más flaco general también? No. ¡Ah! Está más lindo general. O el corte de pelo. Es que no, se le ve la cara como más larga. El corte de pelo y como lo extrañaba. Entonces, sí. La barba y el pelo eran como del pececillo. Era como de Felipe Avello. Era un loquillo. ¿Qué triunfó no está en Viña del Mar? Y que conversó con el estilo tras las rejas. ¿Por qué? Ponga atención a lo siguiente. Muy contento. Salió todo bien. Así que, Felipe. ¿Estás nervioso, Felipe? No, no tanto. No tanto. Soy bien relajado. Pero no quería decirle también a Ate. No, no estoy nervioso porque es como fanfarrón eso. Y todos se ponen nerviosos. Pero yo no me puse tan nervioso. Podría haberlo hecho mejor, sí. Podría haberlo hecho mejor. Sí, claro. Pero... Pero creo que... ¿Cómo? Cuestionándome. Pero creo que salió bien. La gente le gustó y todo. ¿Fuiste el pic de la sintonía esta noche? Sí, pero yo soy mesurado con ese tipo de cosas. Lo que pasa es que yo estaba bien contento cuando ya me invitaron. Estoy bien contento cuando me veo en los afiches. Cuando veo y Sebastián, ya trae Felipe a ver. Yo voy sin miedo. Ya eso ya me tenía muy contento. El hecho de que... De que me invitaran al festival para mí ya era un premio. Hablando en serio. Entonces, pues claro. Fue el trabajo de desarrollar una rutina en poco tiempo. Yo era más partidario que en las rutinas del stand-up se fueran armando en los escenarios. En las noches. Porque aquí lo tuve que armar así como... Ya que como preparar una prueba. Y... Entonces en ese sentido fue bien... Fue mucho. Fue harto trabajo. ¿Una noche si es el premio de tu carrera? No, no sé. Yo siento que estoy recién partiendo. Fíjate. Yo... Me quedan hartas. Tengo hartas ideas. Sí, pero yo siento que estoy recién partiendo. Eh... Me siento joven. Tengo 45 años ya. ¿Tú crees que el stand-up es el rey del humor acá en la Quinta Vergara? No, no. No, porque hay distintos tipos de humor. Yo creo que tienen cabida de otros estilos también. ¿Como Dino Gordillo, por ejemplo? Sí, el humor, de chistes. ¿Qué Dino Gordillo como critica el humor en el fondo? ¿No? ¿Él se queda con el humor en vivo? Claro, yo la verdad creo que... Tienen cabida de todo lo que sea entretener y si le gusta al público. Finalmente esto es para el público. Pero es que al público, por ejemplo, no le gustan los chistes de las minorías. Tal como lo dice Dino Gordillo. Sigue con eso. El feminismo también. Bueno, vamos a ver el show de él. Yo siento que le va a gustar al público la propuesta de Dino. Y efectivamente me he dado cuenta que el público castiga lo que antes celebraba. ¿Siento que a lo mejor le falta reinventarse o actualizarse a los tiempos? Mira, yo siento que no. Yo soy muy admirador de Dino Gordillo. De la rapidez, del tono. No son como cosas de repente que uno que también hace lo mismo dice... Oye, Dino Gordillo. Eso, llegar y pum, pum, pum y empezar. Yo en ese sentido lo he intentado... No sé si copiar, pero un poco un ejemplo. En tu rutina dijiste... La trataste de llorones a algunos humoristas y por qué pillan la gaviota. Para ti, en segundo plano, ¿a quién te referías de llorones? No, a mí mismo. Porque después digo... Y mi papá está bien enfermo. Sí. Es como reírse un poco de los que se ríen de los humoristas. Ahí estaban las declaraciones en exclusiva desde las rejas. Sí, desde las rejas mismas con Fececillo Felipe Abello que dice... Soy muy joven, estoy empezando, tengo 45 años. Esto no es como que llegué a mi clímax de la carrera. Claro. Uno se pone contento por Fececillo, porque él lleva muchos años en esto. Él lleva muchos programas. Él ha tenido, por mucho tiempo, un humor medio incomprendido. Cuando hacía con Brian Tulio... La tía Sonia. La tía Sonia. O sea, él ha hecho una propuesta humorística de comedia en televisión durante muchos años. Siempre con otros personajes, además. Y siempre con otros personajes. O sea, de verdad, un tipo que se ha forzado y lo hemos visto crecer. Y siento que hoy día Chile o el país está como preparado para el humor de Felipe Abello. Se comprende más. Y también destacar la buena onda porque no está fácil trabajar en la Quinta Vergara. Al contrario, está muy complejo. Lo mismo que le preguntaron a los animadores respecto a la galería. ¿Por qué los periodistas no podían ingresar a la galería? Sí. De hecho, en la rutina de Abello comienzan a gritar las pantallas. Porque de la galería aparentemente no veían nada. Así no les ponían las pantallas. Y el mismo Felipe que arriba del escenario dice, ojo, las pantallas. Así como para que vean todo el show. Él se acerca a esta reja a conversar con los periodistas. Porque si no, no hubiéramos podido tener su declaración. Fue muy amable. Fue muy amable. Después del show, post-show, tarde de acercarse y conversar con la prensa. Y además, durante el escenario, durante su rutina, le manda un recado a los otros humoristas que lloran. Y les dice llorones. Así como dice, ah, yo no vengo a contar que a mi papá le pasó esto, que a mi mamá le pasó esto, que estoy con el drama mismo, para que le den la gaviota. Bueno, igual mi papá está enfermo, pero... Y cuando le entregan la gaviota, le entregan la gaviota a Martín y María Luisa. Y él decía, no, no me lo merezco, no, 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 yo siento que no me lo merezco. Decía, no, no, no. Se lo entregan, mira el público y dice, sí, porque hay otros que buscan la gaviota diciendo que su papá tiene diabetes. Así es. Bueno, yo no, yo no digo, yo no, yo no hago eso. Pero igual, de forma irónica, o sea, chistoso. Hasta recibiendo la gaviota. Hasta en eso se pegó su rafa cacho a los que de verdad otras veces han llorado arriba del escenario. Pero ha sido consecuente, ha sido consecuente y además ha marcado una tónica con el humor, que es diferente. Con poco yo diría que hizo mucho. Sí. Claro, claro. Exactamente. Habla con la última noticia la mamá de Felipe Bello, que estuvo ayer en la Quinta Vergara con Reinaldo, con el hermano de Felipe. Si dice, bueno, le dice, cuando le entregan la gaviota, dice, bueno, estás acompañado de tu amigo, de tu familia, de tu mamá. Sí, pero no las muestren, no, no las muestren. Las hijas, de todo el mundo. No las muestren nada. Por favor, no las muestren. Mira, apenas terminó el show de Felipe Bello, su mamá, Cristina Suazo, se retiró de la Quinta Vergara. Lo único que quiero es abrazarlo, confesó la educadora de párvulos, quien también fue gerente de zona de cosméticos Avon mientras se dirigía al backstage. No quise emocionarme porque si lo hacía, después sería imposible parar. Los nervios fueron inevitables, en especial cuando terminó la presentación de Wisin y Yandel, el dúo de reggaetón que abrió la primera noche del Festival de Viña. El público estaba muy revolucionado y me preocupé. El espacio que se dio gracias a la tanda de comerciales ayudó un poco a que se calmaran. Reflexiona la mamá de Felipe, añade que antes del debut de su hijo, la Quinta Vergara, no le dijo mucho. La razón estaba muy tranquilo y muy enfocado, así es que todo fluyó. ¿Se viene la celebración, le preguntan, de las últimas noticias? Sí, pero mañana, o sea, hoy día lunes, ella va a regresar a Concepción, así que el próximo fin de semana van a estar todos juntos en familia. ¿Y qué se le vino a la mente cuando le dieron la galleta de oro a su hijo? No me emocioné tanto porque él siempre me asombra. Hace unas semanas lo acompañé a varios espectáculos que realizó en el sur y lo escuché en la conferencia de prensa y lo noté tan grande. Es verdad que para las mamás siempre serán niños, pero ese día, escuchar cómo respondía a las preguntas, me di cuenta que ya nada lo achica. Qué orgullo para Felipe ver estas declaraciones de su mamá, contenta, emocionada y además, orgullosa. Orgullosa, y además de orgullosa, está en un buen periodo Felipe, porque él mismo lo reconoce. Qué bueno que me invitaron a Viña ahora, que estoy más maduro. Y no cuando fue rey del festival de Viña y se sacó en vivo y en directo un plan de baño, o cuando gritaba contra el papa y era rostro cara al 13. En el fondo, como que de alguna manera fue bueno que haya madurado un poco antes de llegar a la cinta verdadera. Como era la frase que siempre repetía, que estoy bien portado, estoy más maduro, algo así, estoy bien portado. Ahora me porto bien, lo repitió 20 veces. Ahora no toma, sino que se sirve. Claro, ahora no tomo, se sirve. Uno ya está dando, toma, se sirve nomás. Bueno, Claudio Rojas, ¿no? No, Claudio, todavía no me he portado. Voy a subir una cosita. Le falta mucho. Le falta para estar bien portado. Todavía tomo, todavía tomo. No lo piensa, prefiero morir, dice. Claro. Oye, pero felicitaciones para Felipe Bebello por este tremendo éxito en la Quinta Vergara. Y hoy día es de turno a Dino Bordillo, un humor más tradicional, más complejo. Vamos a seguir analizando lo que pasó durante la noche de ayer y lo que viene en este certamen Viña Marino, pero hay noticias que nos llaman desde nuestra capital. Y tomamos contacto de inmediato con Ignacio Oliva. Anoche un incendio en el parque metropolitano obligó la evacuación interna de los animales del zoológico. Ignacio, que estamos viendo en pantalla, ¿cuál es la situación en estos momentos? Hola muchachos, así es. Está controlado hasta ahora el incendio, sin embargo, hay pequeños focos que aún no se encuentran encendidos. Es por eso que aún está trabajando personal de los brigadistas que estaban al interior y también algunos personales de bomberos. Ya se instituyó la presencia de carabineros para realizar las investigaciones con respecto a cómo se produjo este incendio. Se quemaron cerca de 2 a 4 hectáreas por el lado poniente. Esto es por la entrada de Pío Nono del Cerro San Cristóbal del Parque Metropolitano, como ustedes bien lo decían. Se hizo una evacuación preventiva del zoológico para resguardar la salud de los animales. Es por eso que se realizó todo este operativo durante la noche. Esto partió a las 10 de la noche con respecto a esos focos que se iniciaron en este lugar y posteriormente se realizó todo este operativo para resguardar la salud de los animales. Y para eso estamos con Alejandra Montalva. Ella es directora del Parque Metropolitano. Si nos puede comentar y comentar cómo fue esta situación. Esto comenzó a las 10 de la noche, se produjo el incendio en la era poniente donde estamos ubicados nosotros en estos momentos. Y después se realizó esta evacuación preventiva de los animales del zoológico, ¿no? Sí, mira, precisamente nosotros en el zoológico nacional tenemos un procedimiento preventivo de evacuación ante estas circunstancias que haya algún incendio que se esté acercando al zoológico nacional. Y es así como actuamos ayer. Si bien el incendio nunca llegó al zoológico, nosotros sí quisimos actuar de manera preventiva para resguardar a los animales que estaban dentro de... Más cercano, digamos, a donde venía el fuego. ¿Estuvo cerca? ¿Cuánto fue lo aproximado que estuvo en las llamas? Se veía de la noche. Era un incendio bastante grande que cubría gran parte del Cerro San Cristóbal. Y también estaba muy cerca del zoológico. ¿Cuánto fue lo que alcanzó a llegar a lo mejor las llamas a las mismas dependencias de este zoológico? Mira, según lo que me indican, yo estaba dentro del zoológico, alrededor de 100 metros de distancia estaba del zoológico las llamas. ¿Esto a qué hora comenzó? ¿Fue rápido? ¿Se propagó rápidamente? ¿Nos puedes comentar un poco la dinámica de cómo se produjo este incendio? Que partió de un momento hacia otro, ¿no? Sí, bueno, lo que se puede ver en las imágenes y que es parte de la investigación es que partió en varios focos. Por lo tanto, la propagación fue bastante rápida. Esto partió alrededor de las 10, 10 y media de la noche. Y empezó a ya empezar las llamas a propagarse con un incendio declarado y, por lo tanto, nuestra brigada forestal, junto con bomberos y CONAF, fueron directamente al lugar a tratar de apagar el incendio. Él está. Ignacio, no sé si Alejandra me escucha. Me gustaría preguntarle qué impresión tienen ellos y que efectivamente este incendio fue intencional. Sí, mira, nos preguntan desde el estudio con respecto a eso mismo. ¿Ustedes creen, a lo mejor, que este incendio, estas llamas fueron de manera intencional, dado la hora que fue? No había, no era un día de sol, con mucho, era de noche. ¿Cómo se creó esto? A lo mejor fue un cigarro o una intencionalidad propia, a lo mejor, de alguna persona o de algunas personas que quiso prender el parque con llamas. Bueno, eso va a ser parte de la investigación. Nosotros sabemos que, lamentablemente, la mayoría de los incendios provocados en nuestro país son intencionales, pero queremos esperar a que la investigación nos arroje cuál es la verdadera causa de este incendio que vivimos anoche. Igual se encontraron algunos rayados en la cercanía de zoológicos que incitaban a esto mismo, ¿no? Sí, pero nosotros eso nos deja sin cuidado. Nosotros estamos acostumbrados a que haya gente que es anti-zoológico. Nosotros respetamos todas las posturas. Nosotros creemos fielmente en nuestra importancia en el mundo de hoy como zoológicos modernos. Por lo tanto, no deja sin cuidado que hayan personas anti-zoológicos que puedan rayar o hacer rayados esto. El incendio no partió en el zoológico, partió en otra ladera completamente distinta. Por lo tanto, no creemos que estén relacionadas ambas cosas. Alejandra, Ignacio, preguntarle ahí a la directora si se temió en algún momento lo que pasó hace cerca de 25 años, donde en aquella ocasión hubo animales que terminaron quemados. ¿Hubo riesgo de perder animales en esta oportunidad? Una consulta Germán del estudio de Alejandra con respecto a lo mejor si tuvieron miedo de que ocurriera lo que ocurrió hace 25 años, de que igual hubo un incendio de estas características y que finalmente terminaron con daño a algunos animales. Fue una situación bastante compleja en esa situación. ¿Tuvieron miedo de que se volviera a ocurrir, de que las llamas estuvieron bastante cerca finalmente de que llegara la misma dependencia del zoológico? Sí, pero nosotros ahora estamos, yo me imagino, mucho más preparados que hace 25 años. Yo hace 25 años no estaba a cargo del zoológico, pero sí tenemos una brigada de incendios dentro del parque metropolitano que en esta época está patrullando 24-7 y tenemos un procedimiento interno dentro del zoológico para saber cómo actuar en estos casos. Por lo tanto, nosotros trabajamos completamente con la calma. Agradecemos el apoyo también del Buin Zoo, que nos vino a apoyar con su gente experta y también con el safari de Rancagua. Por lo tanto, estamos todos muy coordinados y muy tranquilos evacuando los animales, que yo creo que es algo que hace 25 años no existía. Fue una evacuación del lugar, eso puedo dejarlo claro, que no se llevaron animales del zoológico metropolitano a otro zoológico, sino que los sacaron del sector donde estaban y se los llevaron a otra parte, a lo mejor al sector más oriente del zoológico. ¿Qué animales fueron, si nos pueden comentar? Sí, mira, básicamente animales que están en peligro de extinción o en programas de conservación, por ejemplo, las ranitas de Darwin, pandas rojos. Hay una serie de animales que tuvimos que rescatar, que son parte de nuestro centro de reproducción de especies nativas y también especies que tienen importancia reproductiva a nivel internacional. Alejandra, una consulta. ¿Hoy el parque está cerrado? ¿El zoológico va a estar cerrado? Sí, el zoológico y las piscinas normalmente los lunes están cerradas. Por lo tanto, hoy el parque, si bien está cerrado y pretendemos abrirlo en un par de horas más hasta que esté completamente controlado todo y que sea seguro para nuestros visitantes, decirles que el zoológico está cerrado como todos los lunes del año y las piscinas también están cerradas por mantención como todos los lunes del año. Por lo tanto, la funcionalidad dentro del interior del parque sigue siendo normal a pesar que estemos cerrados a los visitantes. Gracias, Ignacio. Un abrazo grande para ti y para Alejandra también. Tienen un lunes con harto trabajo para recuperar el parque metropolitano. Un abrazo, que estén bien. Nos vemos. Ahora, el gobierno ya anunció que va a presentar una querella contra los responsables de este incendio en el Cerro San Cristóbal. Así como usted lo está viendo, estas imágenes son vivos y en directo. Está controlado, pero todavía está humeando. Hay brigadas que siguen trabajando. Es una situación que llama la atención lo que denunció el día de ayer el intendente subrogante que había y existía un rayado que llamaba quemar el Cerro San Cristóbal. Es por eso que ellos presumen que a partir de este rayado sería intencional el incendio. Claro, porque hubo varios focos, no solamente en el Cerro San Cristóbal, sino que también en Pudahuelo hubo un incendio. Entiendo que también en otra comuna, es decir, hubo tres focos prácticamente al mismo tiempo. Lo que hace pensar que hay una intencionalidad detrás de generar alarma y daño particularmente. Ojalá que lo encuentren. ¿Y qué arriesgan, Claudio? Las penas son altísimas. La gente piensa que esto es un chiste, como prenderle fuego a un pastizal. Y las penas parten los cinco años y un día hasta los 20 años. ¿Cuál es el delito? ¿Incendio? Incendio. Y la verdad es que va tipificándose dependiendo de los daños que cause. Si muere una persona, si lo realizan en un poblado, si lo realizas, por ejemplo, cerca de algún tipo de aeropuerto o centro de traslado de personas. O sea, va variando mucho la penalidad social, pero podemos hablar de una pena altísima. Y los cabros no se dan cuenta y como chiste llegan tirando, no, quemen un cerro, jajaja. Y no se dan cuenta que si los llegan a agarrar, la pena que puedan arriesgar les puede costar de años de su vida. O sea, de hecho, ya quedó preso uno de los que se les acusa de haber iniciado uno de los incendios en el sur. Efectivamente. Quedó preso. Y son adolescentes que de verdad no miden las consecuencias de su acto. O sea, no tienen ni idea. Ay, pero ¿cómo? Si yo prendí un fuego, yo prendí un fóforo, no más, ¿cómo va a ser tanto? No entienden lo dañino, lo perjudicial de su conducta. Esto le podría haber costado la vida. Muchas personas podrían haber quemado muchos hogares y, de hecho, no solamente eso, sino que haber arrasado con un zoológico completo dentro de nuestro país. O sea, es tremendo. Claro. Ya hacer un llamado a prender un cerro que está inserto en la mitad de la ciudad y que se podría haber descontrolado no solo hacia el zoológico, sino también hacia las partes habitadas. Hacia las casas, ¿sí? Hacia las casas. Si no, hacia los cortafuegos bajaban a las casas y quemaba casas este incendio. Si lo que pasa es que los cabros no se dan cuenta, piensan que quemar un cerro es como prenderle fuego a un pastizal. Claro, que es controlado. Claro, no tienen ni idea que le puede costar la vida a personas. Una situación bastante compleja, al igual la situación compleja que les contábamos la semana pasada que estaba viviendo la familia de Sebastián Leiva, más conocido como El Cangri. Llevaba cinco días desaparecido. Lo último que se sabía era que la antena de su celular se había conectado en San Pedro de Atacama. Él había viajado al norte de nuestro país a grabar un videoclip y en Antofagasta se separa de su compañero de esta vándalos del rating y se pierde el rastro de Sebastián Leiva. Este domingo se confirmó que encontraron su cuerpo en la frontera con Bolivia. Tenemos un móvil con carabineros con los últimos detalles de lo que está sucediendo en San Pedro de Atacama. Estamos en vivo y en directo. Queremos agradecer, por supuesto, a Juan Carlos Pérez y el mayor Juan Carlos Pérez por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo está usted, mayor? Buenos días. Bien, buenos días. Llega en esta hora de la mañana, como usted bien decía, un hecho lamentable que en realidad es luta no solamente a una familia, sino que es más que nada un país. Un hecho que lamentamos profundamente como institución el tomar conocimiento el día de ayer a través de un teléfono satelital. Por parte de uno de los amigos de Sebastián, quien nos comunica inmediatamente a carabineros, a mí específicamente, haber encontrado dos cuerpos y reconoce a uno de ellos como Sebastián. Posteriormente se realiza la gestión a través de nuestro agregado de carabineros de Chile en Bolivia y, bueno, de inmediato ocurre la Policía Nacional de Bolivia a adoptar el procedimiento. Y, bueno, con los detalles que todo Chile conoce, lamentablemente en estos momentos en materia de investigación por parte de la Policía de Investigaciones y el cuerpo ya fueron remitidos a Oyuni, al Servicio Médico Legal de Oyuni. Ya, mayor gusto saludarlo, gracias por este contacto con Hola Chile. Me gustaría preguntarle específicamente, ¿dónde fue encontrado el cuerpo de Sebastián y qué antecedentes se manejan respecto de las circunstancias de su fallecimiento? Bueno, principalmente ya tenemos confirmado y obviamente fue por un paso no habilitado. Él no tenía cédulo de la identidad, no había registro, por tanto el paso donde pasó la frontera fue un paso no habilitado. Fue encontrado distante a una hora desde este paso de Itocajón hacia Bolivia. Ya. Ahora nosotros, dentro de nuestro plan de búsqueda, no podemos cruzar la frontera, así que las familias y más que nada los amigos, por iniciativa propia, contrataron vehículos, contrataron agentes turísticos, teléfonos satelitales y bueno, ellos iniciaron una búsqueda personal, pero en Bolivia. Perfecto. Mayor, dentro de las cosas que llaman la atención... Ahora, si bien es cierto, ¿sí? Sí, no, lo escuchamos, si bien es cierto... Sí, lo que pasa es que si bien es cierto, hay muchas teorías o se pueden dar muchas teorías, esto ya en materia de investigación por parte de la Policía de Investigaciones. Nosotros como carabineros de Chile iniciamos una extensa búsqueda en base a esta denuncia. Exacto. Sí. ¿Ustedes lo que sabían era...? Organismo especializado y también nos apoyó el ejército de Chile. ¿Ustedes lo que sabían que era el último contacto telefónico o la antena que se había conectado al celular de Sebastián Leiva era precisamente en San Pedro de Atacama? ¿Pudieron reconstruir cuándo él llegó, si él estuvo ahí, alojó en alguna parte? No, en realidad no alojó en ninguna parte, nosotros realizamos un empadramiento en todo San Pedro de Atacama y no hay registro de haber alojado en algún lugar en este sector. Lo que sí sabemos, de acuerdo a testigos, que lo vieron acá, físicamente, pero solo. Solo, andaba solo. Y después, de acuerdo a las averiguaciones que hicimos, andaba solo. Pero de acuerdo con los mismos familiares y amigos, andaba con tres amigos. Claro, eso es de acuerdo a los familiares, pero lamentablemente cuando hallan el cuerpo de Sebastián Leiva en Bolivia, es encontrado con otra persona fallecida, eran dos personas las que mueren. Exacto. ¿También el otro es ciudadano chileno? Son dos personas, bueno, uno ya... Sí, dos ciudadanos chilenos, uno es Sebastián, y el otro está identificado por parte del amigo de Sebastián, que sería un conocido de la ciudad de Antofagasta. Ya. Mayor, ¿en qué... ¿Dónde se encuentra el cuerpo? No me queda claro. Y si hay evidencia de participación de terceras personas. Únicamente, cruzando la frontera... Sí, pero en la intemperie... Bueno, eso en materia de investigación yo no le podría decir porque ya... Sí, en la intemperie, bueno, a un costado del paso fronterizo, distante aproximadamente a una hora, estamos hablando de 100 kilómetros, 120 kilómetros, a un costado de la ruta, pero hacia el cerro. Ya, estaba... Vale decir, en un sector más que nada rocoso, ahí es en contra del cuerpo Sebastián y, bueno, del otro fallecido. ¿No hay... no es un accidente de tránsito, por ejemplo? ¿No hay un auto de por medio que se haya volcado? No, 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 no. Bueno, se descarta todo tipo de accidente de tránsito. De hecho, también de acuerdo a la... a la información que nosotros teníamos, él se encontraba en vehículo, y también no se encuentra el vehículo. O sea, podrían haber sido asaltados. Ayer estuve en el paso fronterizo. Ya. Mayor... Puede ser una teoría, porque varios testigos señalaban que había viajado en vehículo. Perfecto. Mayor, aquí en el estudio se encuentra el general en retiro, Daniel Tapia, de Carabineros. También quiere saludarlo y hacerle algunas preguntas. General. Hola, buenos días, Mayor Pérez. Gusto de saludarlo y al mismo tiempo agradecerte la gentileza que tienes tú de poder atender nuestros requerimientos. Hay alguna información por ahí, efectivamente, que está... que dice que hay un viaje en una camioneta, que era la misma que venía de Santiago, transportando a Sebastián, y que va con otras personas hacia el sector de Bolivia. Ahora, obviamente, si hay dos cuerpos es porque hay intervención de terceros. Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué pasa con el vehículo? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la motivación que hay para que estas dos personas, cierto, puedan resultar muertas y el vehículo no esté en el lugar? Por lo tanto, ahí hay un proceso investigativo que mantiene, tal como tú dices, la Policía Nacional de Bolivia y que está en coordinación con ustedes. ¿Qué nos puede decir al respecto de eso? Dentro de las posibilidades, por supuesto. Miquel, buenos días, primero que todo. Y tengo el placer de conocerlo también. Y bueno, como usted bien decía, en realidad hay dos procesos paralelos. Uno que llega el Ministerio Público a través de la Policía de Investigaciones y otro ya se inició un proceso por parte de la Policía Nacional de Bolivia. Ahora, si bien es cierto, se encontraron dos cuerpos, pero la intención, de acuerdo al hermano de Sebastián y de acuerdo a los amigos, era grabar un videoclip en la localidad de San Pedro. Y posteriormente aquí nace, nace, cierto, la iniciativa o la intención de cruzar la frontera, más que nada turísticamente. Esa es la información que nosotros tenemos como carabineros de Chile. Ahora, es conocido... Ahora, la información que nos dijo Rodrigo que... Sí, lo escucho. Rodrigo que es el amigo que en realidad tomó contacto con nosotros, específicamente conmigo a través de un teléfono satelital, es que había concurrido en un tema turístico a conocer y específicamente quería conocer el Salardo Juni. Ahora, Mayor, una consulta. Ustedes tengo entendido que, claro, no pueden cruzar la frontera. Y le quiero preguntar primero por el paso de Hitor Cajón, que según tenemos entendido es un paso bastante peligroso, en donde hay hartas bandas de contrabandistas. Entonces no era el mejor lugar para cruzar a Bolivia, claramente está. Y segundo, por las teorías que se han especulado y qué es lo que usted nos puede decir. Se hablaba de que tanto Sebastián Leiva como su amigo no estaban vestidos adecuadamente para soportar una noche en el desierto, que estaban con polera sin manga y un chor y que eso podría haberles provocado la muerte. Por otro lado, también se habla de disparos. ¿Qué nos puede contar usted respecto a estos dos temas? Bueno, en cuanto al paso Hitor Cajón, como usted bien dice, ese es un paso habilitado. Ahora, nuestra frontera, tenemos más de 15 pasos no habilitados. Es un paso principalmente que ocupan, como usted bien dijo, por el paso de drogas, narcotraficantes. Y en realidad es bastante complicado, sobre todo las altas temperaturas. Temperaturas que bajan los cero grados en la noche. Y de acuerdo a lo que nos señaló Rodrigo, efectivamente lo había encontrado con ropa bastante ligera, no apropiada para cruzar la frontera. ¿Pero qué hay de los impactos de bala? ¿Eso trascendió en algún momento? ¿Es real? No, eso yo no puedo dar una declaración porque en realidad nuestro agregado de carabineros en Bolivia todavía está dentro de la investigación. Y la autopsia respectiva que está, como bien dije, en el servicio médico legal de UNI. Al momento todavía es materia de investigación y de acuerdo a lo que mencionó el amigo Sebastián Rodrigo, no tendría impactos de bala. Sí, yo creo que eso va a ser, es lo más importante del caso, porque eso nos va a llevar incluso a determinar la motivación. Yo creo que en las próximas horas deberíamos tener una información más certera respecto a la causa de la muerte. Y yo me atrevo a decir, por las circunstancias, por tal como lo estás señalando tú, y la dificultad y la situación criminal que se da, sobre todo en esos lugares que son desépticos, son apartados, donde no hay un cacerío cerca, y donde andan los contrabandistas, los narcotraficantes, con un momento importante, a lo mejor nos vamos a encontrar con ese detalle. Si Sebastián fue abandonado en el desierto, y en el fondo no hay un ataque físico violento, ni tampoco de arma blanca, ni de fuego, en su cuerpo, fue el desierto finalmente el que le quita la vida, al no estar preparado él en torno a su vestimenta. Alguien lo abandonó en el desierto. Pero ahí viene el otro punto, si se trasladaban en un vehículo, en una camioneta, porque la camioneta se fue y quedaron ellos en el lugar. ¿Le puedo preguntar algo al Mayor, por favor? Mayor, ¿sabes lo que necesitas? Me gustaría ver si nos puede ayudar. Yo lo que tengo entendido, no conozco muy bien la zona, pero tengo entendido que hay una cantidad infinita de pasos no habilitados en esa zona. Estamos hablando de un desierto tremendamente amplio. ¿Cómo justo el amigo de este chico depogado Alcangri llega a un determinado sitio? ¿Cómo puede dar justo con las coordenadas? ¿Logró explicar de cómo? ¿Encontró una aguja en un pajar? Bueno, como usted bien dice, 15 por dar una cifra, pero son muchos más los pasos no habilitados. Nosotros recorrimos cada uno de esos pasos con personal especializado o personal de frontera. Ahora, la ubicación que nos da, distante de unos 100 kilómetros, prácticamente nosotros trabajamos con el límite de la frontera. La información que me da él es que, de acuerdo a lo que él pensaba de los pasos no habilitados, por ese lado se inició la búsqueda en Bolivia. Por eso se inició la búsqueda en Bolivia. Ahora, igual nosotros le dimos la orientación, los pasos no habilitados, donde también generalmente pasa gente indocumentada, gente con delitos, como lo decía. Y bueno, en ese orden de idea, él se trasladó a Bolivia y empezó a buscar. Ahora, la búsqueda duró muy poco. Cuando se traslada a Bolivia, dura prácticamente dos días y lo encuentra inmediato. Pero eso en materia de investigación, reitero, son parte de dos instituciones. Policía de Investigaciones por parte de Chile y la Policía Nacional de Bolivia por parte de Bolivia. Uno se pregunta y se cuestiona de alguna manera mayor de por qué se quería grabar un video porque salió por un paso no habilitado. Y según tenemos entendido, por una noticia que la dimos a conocer hace un tiempo atrás, que fue cuando fue parado un control por carabinero. Él intenta ofrecerle 50 mil pesos y por eso tenía orden de arraigo. Él no podía salir de Chile. Por ese momento, en ese momento, él quedó, él fue... Bueno, esa es la principal motivación, ¿cierto?, que lo incentiva para ingresar por un paso no habilitado. Claro, puede estar con un arraigo y puede que no haya podido salir del país. Por eso tenía que salir por un paso no habilitado. Por eso nosotros decíamos, pero si vas a grabar un videoclip, ¿por qué no cruzas la frontera como cualquiera? Yo quiero precisar eso, yo quiero precisar lo que estás diciendo tú. Yo tengo entendido, de acuerdo a alguna información por ahí que me ha llegado, Recival, de que él ya habría filmado el domingo anterior el videoclip. ¿En Antofagasta? No, en San Pedro. Pero la salida por ese paso no habilitado sería como una especie de complemento al video por fotografías de los salares, qué sé yo. Y obviamente que no podía salir por Itocajón porque automáticamente la policía, porque ahí hay un paso integrado, el mayor Pérez me puede ayudar, un paso habilitado, pero también hay un complejo integrado, ¿cierto? De un paso integrado. Y hubiese sido detectado de inmediato que estaba tratando de salir de este país. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre el paso? No, inmediatamente. El hecho de que hubiera tratado de cruzar el paso hubiera sido detectado de forma inmediatamente, ya sea por nosotros, Carabineros de Chile, o la Policía de Investigaciones. Mire, como estamos revisando en pantalla mayor una imagen satelital de la zona. Es súper difícil detectar dónde está en Chile, dónde está en Bolivia. Si nosotros no tuviésemos computacionalmente en esa gráfica la línea y la marca donde dice Chile y Bolivia, uno de ellos no tiene idea dónde está el límite, dónde está la diferencia, porque es todo desierto. Y estamos viendo el punto exacto. Ese es el paso integrado. Es muy fácil confundirse también, cruzar la frontera, es muy fácil. Claro. Uno dice que pasó por un lugar no habilitado, pero la verdad es que avanzó por el desierto, ¿no? Y ya se encontraba en territorio boliviano. Le puedo preguntar, mayor, ¿usted tiene datos respecto al vehículo que manejaba el señor Leiva? ¿Qué tipo de vehículo era? ¿Una camioneta? ¿Característica específica? Bueno, la información que tenemos es una camioneta marca Toyota, modelo Runner y de color rojo. Esa es la camioneta con la cual se tala... Por unos amigos, unos... Tengo entendido que esa es la misma camioneta y cuando salen... Así es, de acuerdo a los mismos amigos que nos mencionan que había viajado en esa camioneta. Exacto. Ahora, mayor, le quiero hacer una pregunta relacionada a la información que trae a la misma familia en un primer momento cuando el hermano viaja a San Pedro de Atacama, viaja a buscarlo. Dice que lo primero que le dicen es que hay unos chicos que habían asaltado en la frontera con Bolivia. ¿Podrá tener relación la primera versión que a él le entregan con lo que realmente sucedió? Bueno, el hermano, lo primero que hizo al llegar a Calama y específicamente a San Pedro de Atacama, conversa con nosotros, con los carabineros. Se entrevista conmigo personalmente como subprefecto de frontera. Y en realidad no hay ningún antecedente de ese delito, ni tampoco ninguna denuncia. Y solo lo que él escucha son rumores de pobladores, de gente que se encuentra en la localidad de San Pedro, que le dice que habían escuchado, que habrían, como usted bien dice, robado a unos jóvenes y le habrían sustraído la camioneta. Es algo que no se comprobó y que en realidad solo es un rumor. No hay ninguna denuncia ni no hay nada concreto respecto a ello. Mayor, respecto al compañero... Entonces, él ahí escucha eso y asume que podría haber sido su hermano. Mayor, respecto a las personas con las que andaba Cangri, se habla de... hay versiones que hablan y que dicen que una de las personas que estuvo en esta semana, prácticamente allá en el norte, haciendo este videoclip, que tenía una orden de detención pendiente. ¿Es eso efectivo o no? Bueno, lo único que le puedo señalar es que, de acuerdo a los antecedentes que manejamos nosotros, y en materia de investigación, tenía antecedentes penales. Más allá no le podría decir. ¿Y antecedentes? Como bien dije al principio de la nota, en materia que... Perfecto. ¿Antescentes penales de qué tipo? Bueno, hay varios delitos que figuran, pero como bien le digo, no le voy a mencionar, pero ya por lo menos hay un delito que puede ser un robo o un hurto. Ya, y esa persona no cruzó la frontera, pero andaba con Cangri en la región de Antofagasta. De acuerdo a los testigos, andaba con él. Ahora la persona que se encuentra en otro cuerpo, reitero, lo reconoce el amigo Rodrigo y como un amigo de Cangri, de Sebastián. Perfecto, pero encuentro que es súper relevante poner en contexto que uno de los acompañantes de Cangri tenía esta orden de detención pendiente y que cuenta con antecedentes judiciales, penales, porque en definitiva hay... El contexto es más que claro. Hay un contexto que hay que dejar de vivir. Estamos hablando de que una persona, un con nacional, salió por un paso no habilitado. Eso hay varias y dos. Mayor. Mayor, lo escuchamos. Hay muchas hipótesis que se pueden generar. Hay muchas hipótesis que se pueden generar. Como decía ahí mi general, se puede hablar de un videoclip, se puede hablar de turismo, se puede hablar hasta de micotráfico, pero como le reitero, nosotros nos limitamos a decir solamente que se encontró y bueno, las primeras indagaciones de acuerdo a nuestra institución y al ejército que nos acompañó es solamente la búsqueda. Más allá no le podría mencionar alguna hipótesis o alguna teoría porque es materia propia de la investigación, de la policía de investigaciones. Y también en Bolivia, ya está manejando su hipótesis, su teoría y bueno, la causa basal de muerte, la Policía Nacional de Bolivia. ¿Y se habla de algún plazo mayor en el cual la Policía Nacional de Bolivia entregue esta información a usted, a carabinero, a la familia de Sebastián Leiva? Bueno, de acuerdo a lo conversado ayer con nuestro agregado carabinero, hoy día ya estaría en condiciones la causa basal de muerte. O sea, la autopsia. Y bueno, en definitiva, la autopsia. Así es. Que insisto, está en el servicio médico legal de la ciudad de Juni. Y respecto de la repatriación de los cuerpos y de cuándo finalmente Sebastián va a poder ser entregado a su familia para su sepultura, su funeral, ¿hay plazos, se manejan plazos a este momento? Bueno, ya eso no es materia de la policía, de la policía de Bolivia ni de nuestra institución, más que nada del consulado, del consulado de Chile en Bolivia, que ya se hicieron los contactos el día de ayer a través de nuestro agregado carabinero. Y ya tiene conocimiento el consul. Así que esperemos que en los próximos días ya tengamos buenas noticias para la repatriación del cuerpo de Sebastián. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo la investigación, Mayor? Porque es como... Bueno, principalmente la ley chilena rige dentro del territorio nacional y la extraterritorial de la ley es un caso excepcional. En ese orden de día se van a llevar dos investigaciones paralelas. La Policía Nacional de Bolivia va a investigar la causa de muerte y la circunstancia y a través del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones va a investigar esta presunta desgracia. O sea, son dos materias diferentes y dos hechos diferentes. Por un lado hay una presunta desgracia y por otro lado hay dos hallazgos de cadáveres. En las circunstancias que obviamente tiene que investigar la Policía de Bolivia, si hubo intervención de terceras personas y la causa basal de muerte. Son dos investigaciones paralelas. Qué buena la explicación porque ahí nos queda claro de que en Chile se va a reconstituir todo lo que originó que estas personas cruzaron la frontera. Por eso le preguntaba cómo se iba a hacer la investigación. Pero también está la otra parte que le corresponde a la Policía Nacional de Bolivia que es determinar las causas por las cuales estas personas fallecieron. Son dos hechos que son paralelos pero que se complementan. Porque, o sea, si esto es un paso no habilitado y estamos hablando de que pudo haber intervención de terceras personas, esas terceras personas pueden estar tanto en Bolivia como en Chile. Como en Chile, claro. Absolutamente. Entonces por eso tiene que perseguirse, me da la impresión, por llevarse a cabo dos investigaciones paralelas. Claro, pero la comisión del delito en sí está en el lugar de dos investigaciones paralelas. Mayor, me gustaría preguntarle algo. Independiente del tema del narcotráfico. Donde se encontró el cadáver. Claro. Mayor, independiente del tema del narcotráfico, que sabemos que en esa zona es muy fuerte, en esos pasos no habilitados, ¿qué tal está el delito de blanqueamiento de patentes y todo lo que tiene que ver con robo de vehículos en zona chilena y vendidos en Bolivia? Bueno, es un delito donde tenemos bastante antecedentes y de hecho varios pasos que no están habilitados, tenemos antecedentes y ya tenemos investigaciones por servicio en cargo de búsqueda de vehículos de carabineros, donde roban vehículos y bueno, por esos pasos no habilitados pasan la frontera y son vendidos en Bolivia. No solamente aquí en San Pedro, sino que es conocido en todo Chile ese ilícito y ese tráfico ilegal de vehículos. Mayor, y la camioneta en la que se habría estado trasladando Sebastián, ¿está siendo buscada aquí en nuestro país? Sí, tiene un encargo inicial, pero ya como le dije, ya no es materia de nosotros, porque ya traspasó la frontera, ya de hecho no está en Chile. Ah, pero esa patente, ¿cuándo lograron determinar que el vehículo, la patente, el vehículo en el cual se transportaba él? Sí, se logró determinar y, como le dije, de un amigo de Sebastián y fue facilitada. No, no tenía ningún encargo. No, no, sí, una camioneta con la cual se trasladaba Sebastián desde Santiago. Desde Santiago. Y comienzan a moverse en esa camioneta, a movilizarse. Y esa es la camioneta que supuestamente cruza la frontera con estas personas. Claro, pero mi duda es si esa camioneta cruza la frontera con Sebastián y con otras personas, que no sé quiénes son, y si esa camioneta vuelve a Chile o si está en Bolivia. Por eso quiero saber si aquí en Chile se está buscando, porque quien abandonó a estas personas en el desierto o quien les quitó la vida ahí en el desierto, no sé cuál es la motivación y qué hizo con el automóvil. O sea, automáticamente se... No nos figura, no nos figura, no nos figura en nuestro sistema ninguna salida de esta camioneta ni ingresos de esta camioneta. Esto es San Pedro, querido Mayor, con esta conversación que estamos sosteniendo con usted, el Mayor Juan Carlos Pérez de San Pedro, Atacama. Y en breves minutos más vamos a estar conversando con uno de los mejores amigos de Sebastián Leiva, Lorenzo Zamorano. Bueno, queremos saber qué fue lo que sucedió, tratar de entender qué es lo que pasó con un hombre tremendamente joven, padre de familia, que pronto se iba a convertir nuevamente en padre. Una situación súper triste. Veíamos que incluso hasta la alcaldesa de La Pintana le dedica unas palabras a través de las redes sociales agradeciéndole toda la labor que había realizado en la comuna, una labor que era desconocida. Una situación bien compleja que queremos tratar de entender mayor, sobre todo porque hay muchas dudas, muchas pistas, y porque no es la única persona que en el último tiempo se ha perdido, San Pedro. Sí, el tema ahí en la frontera y el Mayor Juan Carlos Pérez seguramente nos podría ilustrar mucho más. Pero es compleja la situación en nuestra frontera. Yo recuerdo que hace dos años atrás el gobierno anterior hizo esfuerzos importantes por cerrar los pasos no habilitados con movimiento de tierra y maquinaria pesada. Y eso, aún así, se mantiene el tema de la criminalidad. Ahora, yo también hay que reconocer el trabajo de los carabineros que están en la frontera, que es sacrificado, dicho sea de paso. No, por supuesto que sí. Mayor. Bueno, bastante sacrificado como usted lo decía. Es que estaba pensando que... El trabajo extenso que tuvimos y, bueno, estuvimos a más de 4.600 metros de altura trabajando. Es tremendamente extremo, es complejo. O sea, geográficamente, el clima es difícil, la extensión es difícil de poder resguardar y manejar. Así que ahí los esfuerzos de carabineros son enormes. Por eso, los que estamos en la zona centro, a nosotros es difícil imaginar tanto paso no habilitado. Pero la verdad es que el contexto geográfico hace que eso sea posible. Mayor, le queremos agradecer este contacto. En cualquier momento... No olvidemos que esta frontera en el norte es la frontera más grande de Chile. Así es. Muchas gracias. Gracias, Mayor. Ahí estábamos en San Pedro, Atacama, con el Mayor Pérez. Y abajo también en pantalla estamos desde Antofagasta con Lorenzo Zamorano, uno de los mejores amigos de Sebastián Leiva. ¿Cómo estás, Lorenzo? Gracias por contactarte con nosotros. Gracias, Mayor. Ahí estábamos en San Pedro, Atacama, con el Mayor Pérez. ¿Lorenzo nos escuchas? Bueno, acá estamos. ¿Lorenzo nos escuchas? Sí, claro. ¿Cómo estás, Lorenzo? Sí, súper bien. Nosotros te escuchamos un poco bajo. Baja un poco el televisor. Hay un televisor, parece que está por ahí retroalimentando el audio. Y pasa... Quería decirme a por eso. Estás con alguien. Que esa persona, por favor, te pase el audífono, los dos auriculares. Para que no puedas escuchar bien. Claro, porque el micrófono de ese auricular es el que nos permite escucharte mejor. Por favor, acércate un poco al micrófono de ese cable. Ese cable tiene un micrófono. Eso, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Lorenzo. Ahora sí. No hay problema. Ahí está, perfecto. Ahí sí. Sí, perfecto. Primero que todo, nuestras condolencias por la partida de Sebastián. Perfecto. Cuando la semana pasada les contábamos y tratábamos de llamar a la gente a que si lo veían pudieran informar a la familia. Jamás no imaginamos que íbamos a terminar con este desenlace. ¿Nos escuchas, Lorenzo? Es terrible el desenlace, pero aprovechando que recién estaba el mayor, estuve dos días en San Pedro. Y la verdad que vi una intensa, sí, vi una intensa búsqueda de carabineros que era increíble en San Pedro, que el clima no es tan bueno. Y aprovechando que estaba el mayor, les doy las gracias por haberme recibido ahí en San Pedro. Y esas búsquedas hasta tarde, que se hacían hasta muy tarde carabineros, agradecer también el movimiento de ellos. Fíjate que, Lorenzo, nosotros estamos muy poco bajo con lo que está sucediendo en este caso. Porque se ha dicho de todo. Y hay que ser súper, súper, súper responsable en la entrega de la información para no caer en prejuicios, en estereotipos. Y no manchar la memoria de Sebastián. Sin embargo, también tenemos un compromiso con la verdad. Y nosotros queremos, yo te quiero preguntar de manera muy respetuosa, si tú tienes alguna teoría respecto de qué fue lo que pudo haber pasado con tu amigo en el desierto. Mira, yo estoy esperando el tema de policía de investigaciones porque yo te oye, no tengo. Hay muchas cosas que se dicen en el mismo pueblo, en Antofagasta. Entonces, la información compa yo decir una teoría, la verdad que no lo tengo. Y espero que se sepa la verdad y los responsables de esto, que paguen por lo que hicieron. Porque hay muchas cosas que salen en internet, pero los amigos que conocemos, la interna de Sebastián es un gran tipo. Es súper querido por los amigos. Él, por ejemplo, acá en Antofagasta no era mucho de discoteca, nada. Era almorzado, no sé, con mi mamá, con mi abuela. Era prácticamente de casa acá en Antofagasta, yo le agarré un cariño como hermano. Entonces, lo que espero es que, como ustedes quieren saber la verdad, yo también quiero saber la verdad. Y que esto sepa lo más rápido posible y los que están detrás de esto, paguen por lo que hicieron. Lorenzo, en ese sentido... Más quería hablar con usted, que la gente recuerda a Sebastián con alegría. Entendemos que son momentos súper complicados para ti, Lorenzo. Pero te quiero hacer una consulta. Tú, cuando él va a grabar este videoclip al norte, Antofagasta, tú estuviste con él, ¿por qué fue a San Pedro de Atacama? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Y con quién se fue a San Pedro? Porque no fue encontrado solo, sino en compañía de otro compatriota. ¿Pero no es bueno nivel? ¿Ese es el micrófono? ¿Puedes ver este micrófono? Mira, yo la última vez que vi a Sebastián fue en mi cumpleaños, el día 9 de febrero. Entonces, yo no tengo la información como adecuada de decir, ¿sabes? El último día fue hacer esto. Yo no conversé por teléfono tampoco con él. El 9 de febrero estuvo en mi cumpleaños. Estamos súper bien. Compartimos con mi gente, pero el último día no tuve conversación con él. Lorenzo, te quería preguntar por la información que recibieron las amistades de Cangri y su hermano. Porque se ha dicho que ellos encontraron el cuerpo de Cangri con quien estaba en compañía ahí en el desierto, pero que se fueron a esa zona a partir de una información que ellos habían recibido, un dato. ¿Tú sabes cuál era esa información que llevó a encontrarlo? Mira, antes de yo llegar a San Pedro, habían estado ahí en San Pedro y se dedicaron a recolectar información. Entonces, la información se entera que le había entregado al pueblo, que se le había avisado que había una persona que había sido asaltada y dejada en la frontera. Entonces, la búsqueda, bueno, en la frontera es súper difícil, entonces... Y Carabineros no podían pasar la frontera. Por eso me quedé yo averiguando con Carabineros cuando llegué en San Pedro y ellos, para aprovechar que podían pasar la frontera, ellos siguieron buscando en Bolivia. Yo quiero precisar un detalle, y Lorenzo nos puede ayudar seguramente. Porque cuando viajan de Santiago, Sebastián viaja en compañía, tengo entendido, de dos amigos a filmar este videoclip. Pero una vez que se concreta esta acción, ellos dos vuelven a Santiago y él se queda en Antofagasta. Y es ahí donde se junta con otros amigos y cruza, no son las mismas personas, ¿nos podrá certificar, aclarar? Claro. Lorenzo, te escuchamos. Es que yo no tengo esa información. O sea, yo en el último día no conversé con Sebastián, y yo no puedo afirmar algo que me gustaría saberlo, incluso, no lo sé. Claro, o sea, no tiene claridad realmente. Me gustaría saber esa información, pero no estoy a tanto. No tiene certeza de saber realmente con quién llegó, con quién se fue a San Pedro, quién volvió. Lorenzo, ¿y tú sabes si el señor Leiva tenía alguna prohibición para abandonar el país? O sea, si estaba con alguna orden que le impidiese salir por un paso habilitado o no? Mira, yo, los antecedentes que tengo yo, que veo a Sebastián bastante seguido, porque él le hace una maltención a una empresa acá, en el norte de Chile, y está dos semanas, a veces en el mes en Antofagasta, a veces tres semanas, a veces una semana, y yo, él nunca me ha contado que ha ido a San Pedro, esa información, como amigo, no, no, no sé. Lorenzo, pero tú participaste en la búsqueda, fuiste a San Pedro. Yo lo que quiero es que se sepa la verdad pronto. Yo creo que eso es lo que quiere. Esa pregunta que están haciendo, yo también quiero la respuesta. Pero tú que participaste en la búsqueda en San Pedro, que llegaste a San Pedro con el hermano de Sebastián los primeros días, y que escuchan este rumor, ¿tú sabes con quién fue encontrado? ¿Tú conocías a la persona que también falleció con Sebastián Leiva? No, la otra persona fallecía, yo no sé quién es, y la verdad me gustaría saberlo, porque por lo menos la mayoría de las amistades que ha tenido Antofagasta también son conocidos míos, pero lo que encuentro extraño, que no sé quién es, no veo que se esté buscando esa persona. Entonces, hay cosas que Policía de Investigaciones está trabajando en eso, y yo también espero una respuesta pronto. Claro. Lorenzo, respecto de la teoría del asalto, ¿hay aspectos en el hallazgo del cuerpo de Sebastián que permita decir que fue asaltado, le faltaba algo, la billetera, le robaron algo de su ropa? ¿Qué nos puedes decir de eso? No mantengo esa información. Lo que sí sé es que, conversando con la gente de San Pedro, esto es más seguido de lo que la gente piensa. Pasa mucho el asalto, hay gente que incluso ha aparecido después de los dos días por caminando en la frontera, eso es lo que me dice la gente de San Pedro, incluso hay muchos más desaparecidos a lo mejor de lo que se ha visto. Ahí me cuentan desaparecidos de varias personas. Y lo hemos visto aquí en el programa también, con el caso de Héctor Enrique, es uno de los más bullados, entre otros. Kurt Martinson, para qué decir. Lorenzo, ¿cómo viste a Sebastián en estos últimos días? Él iba a ser padre, en estas próximas jornadas iba a vivir un baby shower. Este sábado habría sido el baby shower que la estaban organizando sus familiares, sus amigos para recibir esta guaguita. Lo notabas contento, entusiasmado. Son momentos tremendamente duros también para su mujer, para su familia. ¿Cómo estaba Sebastián? ¿Cómo estaba emocionalmente Sebastián en estos últimos días? Yo lo vi el 9 de febrero y anteriormente, y estaba más feliz que nunca, nunca. Y esto tan feliz de Sebastián, contento de que iba a ser papá. Tu trabajo también lo ha ido bien últimamente. Emocionalmente estaba feliz, feliz, más feliz que nunca. Y todo esto es muy extraño, yo necesito saber la verdad, porque estaba feliz con su pareja, feliz de ser papá, feliz con su amistad, feliz con el trabajo. Estaba todo bien. Entonces, no estaba pasando un mal momento para nada. ¿Cuándo él desaparece? Me cuento todo súper bien. ¿Cuándo él desaparece? Incluso, había hablado con un amigo que... Hablaste con un amigo que quería hacer una sábado con mi padre, donde pasó mucha entusiasmante, tiene cariño con mi padre. Porque vi mucho tiempo a Santiago por el tema que hace el papá y todo eso. Estaba feliz. Estaba feliz. Oye, Lorenzo, cuando Sebastián desaparece, cuando el cangri desaparece, y luego, sobre todo, cuando es hallado, en las circunstancias en que es hallado también, empiezan a trascender una serie de posibilidades, de teorías, de rumores. Se asocia esto a muchas posibilidades. A que pudo haber sido un asalto, que los abandonaron en el desierto. Incluso también se habla de microtráfico, o se habla de contrabando de automóviles. O sea, aquí las posibilidades de lo que se ha dicho son infinitas. ¿Tú sabías si tu amigo andaba en algún mal paso o eso lo descartas de plano? Yo lo descarto 100%. Digamos, a alguien que su negocio le iba súper bien, emocionalmente estaba bien. Yo, personalmente, no vi ningún paso malo de Sebastián. Yo estoy seguro que el tema va por otro lado, y por eso les pido a bolsas de investigación que nos ayudan en esto. Claro. ¿Cuál era el negocio de Sebastián? ¿A qué se dedicaba él actualmente? ¿Al tema de la música? En el norte, no, en el norte él trabajaba para el mantenimiento de unas máquinas. Que no voy a decir el nombre, porque es una empresa grande acá en Chile. ¿Ya? Una marca grande, y él hacía la mantención a unas máquinas. Perfecto. Incluso en su casa tiene un taller, donde incluso apoya a los trabajadores, no solo el jefe, sino que está ahí también trabajando con él. Perfecto. Perfecto. Yo quiero complementar eso, porque él tenía una sociedad con Rodrigo Vera, también en una renta CAR. Además, Rodrigo Vera se dedica al transporte de mariscos congelados. Y al mismo tiempo, lo que nos está señalando él, nuestro entrevistado, es que se habían ganado un trabajo en una empresa bastante importante de mantención y limpieza de maquinaria. Ah, perfecto. Estaba siempre circulando en un ámbito importante. Y por eso sus viajes al norte eran constantes, y lo que le llama la atención a la... La zona norte. Claro, o sea, tiene que haber ido a trabajar y además aprovechó la instancia de grabar... No, no es empresa de maquinaria. No, 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 a trabajar, me refiero a hacer la mantención de estas máquinas y además aprovechó de grabar el videoclip, o sea... No, no es empresa de maquinaria, pero es de... ¿Sí? Claro, además aprovechó de grabar este videoclip... Claro, él por trabajo siempre tiene que estar acá, porque esa máquina... Sí, se entiende, se entiende... Hay un desfase. Lorenzo, preguntarte para que tú te explayas también sin el delay. Obligatorio para él. Él solía cruzar a Bolivia. No, yo no, de lo cual conozco, nunca me contó que había ido a Bolivia. Esa información no la tengo. Ya, nunca había ido, dice. Perfecto, Lorenzo, te queremos agradecer este contacto, te mandamos un abrazo, sabemos que lo estás pasando mal, que hemos visto visiblemente emocionado y te agradecemos este contacto en vivo e indirecto desde la región de Antofagasta para comentar este hallazgo de tu amigo Sebastián Leiva. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias, Lorenzo. Estamos con delay y además con algún tema técnico, así que vamos a... Exactamente. Le mandamos un abrazo a Lorenzo. Tenemos los detalles de lo que está pasando en San Pedro de Atacama, que es el último lugar donde Sebastián Leiva es visto antes de partir y cruzar por este paso no habilitado, supuestamente, hacia Bolivia. Estamos viendo lo que hablaba su amigo, quien participó en la búsqueda en Antofagasta. ¿Qué le parece generar esta situación? Porque, de verdad, yo lo decía, cuando la semana pasada empezamos a unirnos a estas cadenas para encontrar a Sebastián Leiva, jamás pensamos que este iba a ser el desenlace. Bueno, desafortunadamente, como ya lo hemos dicho hace unos minutos atrás, los pasos no habilitados son muchos. Y en los pasos no habilitados, generalmente, se circuncribe todo lo que es la delincuencia, llámese contrabando o narcotráfico. Por lo tanto, alguien que cruce por estos pasos se está exponiendo a ser interceptado en el trayecto. Ahora, lo que a mí me gustaría es poder nuevamente reconstituir qué pasó. Porque estamos hablando de que el día 15 viaja desde Santiago Sebastián con dos amigos a filmar un videoclip. En ese intertanto, mantiene comunicación con su madre. Pero hay un minuto, el día 20, si no me equivoco, que se pierde todo contacto y se hace la denuncia en Carabinero, en la 34 Comisaría, acá, acá, Cerrillo. Ella hace la denuncia el día 24, alrededor de las 23 horas, y se inicia todo un proceso de búsqueda activándose los protocolos. Ahora, ¿dónde está el punto? Cuando llega y filma, supuestamente, ese videoclip, se produce una instancia en que se concurre hacia Bolivia, por un paso no habilitado, en el vehículo, supuestamente, con el cual se habían trasladado desde Santiago a Antofagasta y a San Pedro a Atacama. Ahí se está dando como un supuesto de que fueron a tomar fotografías. Porque entendamos que Laguna Verde, que es un sector que está en ese paso habilitado, en los Salad, les permite algunas tomas fotográficas que iban a ser de complemento al videoclip. Eso es lo que se plantea. Ahora, el tema está en que en una frontera de más de 950 kilómetros, donde hay pasos no habilitados, donde hay contrabando, donde hay narcotráfico, donde hay criminales que tienen un poder de fuego importante, obviamente que se estaban exponiendo. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Es que la Policía de Investigaciones está reconstituyendo todos los momentos previos hasta poder llegar a esta salida. O sea, se sabe que llegó a San Pedro de Atacama. ¿Antofagasta primero? No, sí, estaba en Antofagasta, y de San Antofagasta, según entiendo, con uno de sus compañeros que era Bol videoclip, él tenía que volverse a Santiago porque tenía compromisos con su familia, y él se queda en Antofagasta. Y de Antofagasta, lo próximo que se sabe es que aparece en San Pedro de Atacama, ¿por qué? Por la última conexión antena del teléfono. Y desde ahí se le pierde el rastro. Y que lo vieron, exacto, que el mayor Pérez nos decía que había gente que lo había visto, que lo había visualizado. Exactamente. Contacto, la última antena, visualización de testigo, y ahí se pierde el rastro. A mí lo que me cae un poquito mal en todo esto en general, que si ellos realmente quieren ir a buscar estas famosas tomas, a este lugar tan bonito, ¿por qué no pasas por ese paso de Eito Cajón, donde está Carabinero, y te marca, y dices, voy, va a la vuelta, y cómo cualquier persona normal? Por una razón muy lógica, él tenía provisión de salir del país, tenía un arraigo nacional, producto del delito de cohecho, eso es lo primero, y tengo entendido que uno de los acompañantes también tenía una orden de abstención pendiente. Por otro delito. ¿Unden de detención pendiente? Lo confirmó el mayor, sí. Claro, lo dijo. Por lo tanto, obviamente, si ya llegaban a Eito Cajón, ese paso integrado, automáticamente iban a saltar las alarmas, iban a quedar, aparte que tenía una firma mensual, tengo entendido también. Me imagino yo, de terminar, o sea, a debilar en algún minuto de terminar, porque es importantísimo, porque si hay cinco personas, y hay dos fallecidos, ¿qué pasa con las otras tres? Claro. Si hay cuatro, ¿qué pasa con los otros dos? Exacto. Si hay tres, ¿quién era el conductor de la camioneta? Sí, ¿quién iba manejando? ¿Quién iba manejando? ¿Quién iba manejando? ¿Se llevó la camioneta el que iba manejando? ¿Y por qué dejó el celular en San Pedro, él y no va con su celular y con sus herramientas típicas de conexión? Es que podría ser una respuesta lógica por la cobertura, ¿por qué no te sirve el celular? ¿Qué no te dice? O porque no quiere cerrar. Claro. ¿Ven a este teléfono satelital? ¿Por qué no quiere ser que localizado? O no quiere ser que localizado. Lo hace vía teléfono satelital. Sí. Porque en el desierto, cuando uno está en el desierto... No tenía otra manera de comunicarnos. Ok, ¿cuántos vivían? ¿Quién manejaba? Y ya, ¿dónde está el auto? Bueno, esas son las interrogantes. No, y las pertenencias. No sabemos si cuando lo encuentran estaba con su billetera, no estaba con su billetera, porque lo identifica un amigo a partir de su vestimenta. Ah, andaban sí las cédulas. ¿Y por qué dejas las cédulas, dejas el teléfono, todo para pasar por un paso no habilitado? Pero que nos consta que otra persona lo haya dejado en San Pedro de Atacama. O sea, que él haya llevado su... Ah, no, no, no. Solo dijo, el mayor de Carabineros dijo que no tenía su cédula. Pero si lo vemos por las vestimentas y por el equipamiento, era un viaje de ida y regla. De vuelta, sí. Ida y regla. Short y bolera para el pleno desierto. Cuando uno se coloca en el lugar en donde encontraron los cuerpos, es desde ahí que tiene que regresarse en la investigación. Nosotros queremos ir llenando las líneas, los puntos vacíos para llegar hasta el cuerpo, a los cuerpos. No, lo que hay que hacer es tomar los cuerpos que ya están listos, hacerle la autopsia, la identificación y ahí regresarse. Porque el estado de los cuerpos es lo que entrega la información basal porque suponte, si tiene impacto de bala, eso es otra cosa. Si tiene hipotermia, es otra cosa. Si fallecieron producto de un accidente, es otra cosa. Entonces, los cuerpos, los cadáveres, arrojan la información y desde ahí entonces se regresa precisamente a ver qué fue lo que ocurrió. Claro, aquí cosas extrañas. La primera extrañeza es están allí. Si habían ido con un vehículo, ¿por qué el vehículo no aparece? Se movilizó solo el vehículo, que yo sepa todavía no tenemos vehículos que se puedan conducir sin conductor. Por lo tanto, alguien movilizó la camioneta. Alguien. Era uno, eran dos, eran tres, pero las pesquisas van a venir del impacto o de la forma en que los cadáveres hayan sido encontrados. Que eso es lo que no sabemos aún. No sabemos por qué hace parte de la autopsia. Y esa autopsia llega por canales diplomáticos. El Ministerio de Justicia de Bolivia, después de que la Policía Nacional Boliviana le entrega la información, llega a través del consulado y esa nos llega a nosotros para saber en qué estado fueron encontrados dos cuerpos. Pero ahí tengo una duda, Libardo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo como policía, me pongo en la hipótesis del general, me llega la información de la autopsia? Muy completa, muy buena. Pero le digo, oiga, y el levantamiento del sitio de suceso, la fotografía, los empadronamientos, huellas, tomaron algún tipo de huella en el suelo. No, no hicimos nada. Ah, yo supongo que, Claudio, buena pregunta, porque yo supongo que la Policía Boliviana está en la capacidad de precisamente cuando va a un sitio de esta naturaleza que tienen que entregar esos elementos que hacen parte de una investigación. Sí, claro, pero eso sí es que la muerte se hubiese producido en el mismo lugar donde fueron hallados. Te lo planteo de la siguiente manera, porque hace pocos momentos habló el prefecto de la Policía de Investigaciones de Esloa, don Claudio Ramos, que explicó que cuando toma la declaración al amigo de Leiva, Rodrigo Vera, que es quien encuentra precisamente a El Cangri y al otro compañero, dice que efectivamente por la información que ellos obtienen deciden viajar a Bolivia, tomando en cuenta la información de un posible asalto de que fueron víctimas, que es algo que a ellos les cuentan en San Pedro de Atacama. Y según eso, conforme a la información que se entrega, no existirían lesiones visibles ni tampoco presencia de fluido sanguíneo. No obstante, respecto a la identidad, la Policía de Investigaciones está trabajando por intermedio de los canales formales, ADN, dentadura, para confirmar la identidad, no solo de Cangri, a pesar de que el amigo lo reconoce, sino que de la otra persona. Entonces, claro, dicen, aparentemente, cuando los ven, no tienen lesiones visibles, no hay sangre, no hay nada. Pero eso no quiere decir que cuando empiecen a examinar los cuerpos se encuentren con otra cosa y que en el lugar de los hechos no hayan visto el rastro de sangre porque no fue el lugar de la muerte. Es que, bueno, eso es lo que diría, ¿qué es lo que hace en un levantamiento? ¿Por qué es tan útil los levantamientos de los cadáveres? Porque son dos cosas, ¿no? Levantar un cadáver que lleva unos protocolos y unas normas y otra cosa es la autopsia. La autopsia es buscar dentro del cuerpo situaciones que para arrojar que fue lo que causó las verdaderas y reales causas de un deceso. Pero el levantamiento del cadáver entrega muchísima información. Esto cuando uno ve que están la fotografía, la policía fotografiando, tomando, midiendo y todas estas cosas es porque esa información da eso que precisamente dice Julia. ¿Habrá sido allí? ¿No habrá sido allí? Exacto. ¿Lo llevaron en la misma camioneta, en otro vehículo? En fin, que es muchas cosas que hacen parte de la investigación pero es viniéndose de los cuerpos hacia atrás para la reconstrucción de toda la cadena para encontrar las luces de las reales y verdaderas causas de estos decesos. Entonces, desde ese punto de vista podríamos preguntar si Cangri cruzó la frontera de forma voluntaria o podría ser secuestrado o estaba contra su voluntad. Claro, esa parte la va... Todo cabe. Claro. Todo puede ser. Por eso se hablaba desde el comienzo de dos investigaciones paralelas. Una es la que entrega la policía de Bolivia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la policía de Bolivia? ¿Qué fue lo que ella hizo? Hizo un levantamiento de los cuerpos, entregó esa información y mandó los cuerpos a la morgue para establecer y hacer la autopsia. Son dos instrumentos de información que tienen que entregar a la justicia chilena porque para ellos lo que van a decir es dos levantamientos, dos personas y entregarán una información desde el punto de vista de la observación de los que vieron en terreno va la autopsia. Es que la interrogante está abierta porque esa parte del puzzle la va a dar efectivamente la autopsia porque vamos a saber la data de muerte, las posibles lesiones o no atribuibles a terceros porque ahí hay una situación y imaginémonos la hipótesis de que haya sido un robo de la camioneta solamente y a ellos los dejaron ahí en ese mismo lugar. Perfectamente es plausible una muerte por hipotermia. Entonces nos falta esa pieza del puzzle para poder seguir avanzando para armar todo. Después de que el secuestro se haya comenzado a gestar en San Pedro Atacama les quitaron los celulares les quitaron las cédulas los trasladan contra su voluntad a pleno desierto y en pleno desierto se deshacenden las personas nada más. Pero hay que tomar en cuenta que San Pedro Atacama al sector de Apacheta donde está el paso no habilitado estamos a 60 kilómetros más menos y desde ahí hacia el sector boliviano otros 60 kilómetros más. Eso es lo que da cuenta del tiempo de desplazamiento de movilización y la lejanía también que tiene con Itocajón que está hacia una hora más menos de distancia. A propósito de Itocajón Itocajón es el paso habilitado pero existen 37 pasos no habilitados en esta zona y que son utilizados por bandas de crimen organizado es uno de los lugares en donde más incautación de droga existe en el norte de Chile y en donde más crímenes también han ocurrido durante los últimos años hablan algunos especialistas particularmente policías que han trabajado en la zona y que claro primero contabilizaron 37 pasos que vienen a ser como una suerte de 500 kilómetros de forma lineal en donde no es que exista una huella un camino pavimentado o un sendero son marcas que los propios vehículos han ido dejando en medio de un desierto estamos revisando parte de lo que es esa zona geográfica pura tierra pura tierra ese punto que estamos viendo ahí es Itocajón pregunto me parece porque está la huella marcada porque lo que nosotros sabemos es el lugar habilitado esa es la ruta normal legal es la frontera oficial entre Chile y Bolivia ¿sabes por qué te pregunto? porque imagínate que ese es el paso oficial es un paso integrado o sea es como los libertadores ¿o no? en el papel en el papel un paso integrado es los libertadores en el papel eso que estamos viendo es un paso integrado pero en la realidad no es eso es una caseta es que yo te quiero explicar lo que es porque es una oficina en la mitad de la nada donde hay claro hay como una oficina donde tú pasas tu carnetía es un trámite pero es todo abierto entonces tú pasas por ahí pero si quieres tú pasas dos kilómetros más hacia la derecha o eso eso o dos kilómetros y espérate yo fui hace 20 años entonces claramente ha cambiado es nuevo eso es nuevo después ¿qué pasaste tú? hace 20 años cuando yo crucé era algo mucho más sencillo más rústico pero lo que a mí me llamaba la atención era que si tú podías cruzar dos kilómetros más allá o dos kilómetros más norte y daba exactamente lo mismo tú llegas al mismo camino pero en el fondo tienen el mismo título de paso integrado pero son cosas completamente distintas expliquemos expliquemos esto los estados acuerdan de manera formal y oficial establecer los puntos fronterizos me explico los países tienen fronteras y lo que hacen es definir en qué parte de ellas están los puntos de hacer aduana hacer el servicio nacional de inmigración hacer el SAC en fin eso es acuerdo bilateral pero dada las condiciones de la frontera entre Chile y Bolivia lo que hemos observado con el tiempo es que a medida que crecen delitos como el contrabando que es masivo que el contrabando de qué de productos que van desde Chile hacia Bolivia o de Bolivia hacia acá el cigarrillo por ejemplo es un contrabando bastante fluido los vehículos que son robados en Chile llevados aquí comentamos días atrás por ejemplo la cantidad de vehículos que pasan y que allá los informalizan incluso una camioneta que se la robaron en una empresa y terminó en manos de la policía que cuando fue cuando fue una visita allá alguien miró la camioneta y dijo ni siquiera se han dado la molestia de cambiarle cuando devolvieron a unos carabineros cuando devolvieron a unos carabineros en la comitiva boliviana venía una camioneta robada en Chile y alguien dijo oye esa camioneta es mía y ahí la aprovecharon de devolver entonces estos pasos formales es simplemente para decir las personas el transporte la forma oficial pasan por esos hitos oficiales ahora lo que no está y estos son la cantidad de hitos de forma de que la frontera permite que alguien detecte una huella y se lance y estalla en el otro país ¿quién utiliza? ¿son las empresas de transporte regular? no ¿son las personas que quieren pasar de manera limpia y transparente entre país y país? no ¿quiénes lo utilizan? las personas que quieren evadir que quieren hacer delitos o que muchas veces cuando hay habitantes que están en las líneas fronterizas esas personas que son las autóctonas de allí lo hacen pero de su vida cotidiana son ganaderos en fin pero eso se entiende lo que sí hemos visto es una frontera muy activa desde el punto de vista delictivo el mayor de Carabineros nos estaba hablando acerca de la altura la altura lo que es la complejidad la complejidad entonces esto requiere la incorporación de tecnologías que ya se han ido haciendo para un poco combatir a estas mafias entonces aquí claro cuando aparecen cadáveres se desatan todo tipo de especulaciones se desata el contrabando el robo el robo de la camioneta el asalto muchas cosas porque son las que ocurren allí esos delitos ocurren allí entonces las personas lo que hacen es intentar de manera juiciosa plantear las hipótesis que corresponden bajo la luz de la información que entregan le voy a preguntar algo Connie Connie tú que conoces bien el lugar aparte de ese control chileno ¿hay un control boliviano más allá? ¿hay también? porque en toda frontera tiene que haber un control chileno y uno boliviano sí, sí, sí había pero a lo que yo voy que tú pasas por ahí porque tú quieres hacer las cosas de manera correcta pero si yo la quiero hacer de manera incorrecta te desvía 10 kilómetros más y nadie te controla 100 metros hacia la derecha 100 metros nos saquea discreción de la persona que cruza eso es porque uno sabe que es peligroso por lo que tú puedes pero no es que alguien te vaya a decir algo o sea ¿a cuántos kilómetros de Hitocajón fue encontrado Sebastián? a ver para ubicarnos geográficamente de acuerdo a la información que me dieron a mí cuando uno sitúa en el noreste de Chile el Hitocajón ¿cierto? hacia el norte está el paso de Apacheta o el sector de Apacheta que es donde estaba que es donde estaba y desde San Pedro a Atacama al paso habrían alrededor de 60 kilómetros perfecto ¿por qué se habla siempre de Hitocajón? porque esa es la vía normal por la cual se ingresa y se busca por eso pero está en el sector de Apacheta que es Laguna Verde 60 kilómetros de Hitocajón donde no hay nada o sea te alejaste 60 kilómetros de la pasada oficial claro obviamente que estás evitando pasar por el paso que está regulado el recuerdo que tengo es exactamente lo que estamos viendo ahí o sea claro hay un camino por donde van todos los autos pero si tú andas en un 4x4 o sea te puedes agarrar una huella y todo claro entonces es como están libres están abiertos yo quiero tocar ese tema porque lo que dice Connie es esencial es súper compleja estamos hablando del desierto de Atacama más de 1600 kilómetros desde Arica hasta La Serena donde se hace muy complejo el poder fiscalizar los delitos de contrabando narcotráfico y por eso que está el servicio del plan vigía esta aeronave que tiene carabineros que hace patrullaje y que va detectando las nuevas rutas los nuevos ingresos que se están produciendo a lo largo de la y poder coordinarse con los medios logísticos que están en tierra para poder interceptar a los narcotraficantes y a los contrabandistas es más yo aquí les paso un dato el departamento de análisis criminal de Carabineros desde hace mucho tiempo atrás viene trabajando todo lo que es la información satelital de la frontera nuestra para poder detectar los pasos y estar al día de hecho el avión vigía funciona de noche tiene cámara nocturna tienen grabaciones y ha servido para detectar muchos de estos pasos aquí se ha dicho que existen pasos que llegan hasta Copiapó o sea que tampoco están están en zona no llegan hasta los pasos que se abren durante los veranos acá no 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 pero la cifra la verdad que hablan que en nueve años han aumentado en un 572% las denuncias por ingresos en pasos clandestinos o sea es un tema que pese a que se han hecho esfuerzos sigue desbandado claro hermano porque la fiscalización en una frontera tan larga es muy difícil porque esto dice uno toma la decisión de pasar por un camino donde no no es oficial cuál es el riesgo que uno se enfrenta que lo fiscalice y le dice señor el pasaporte no está timbrado ah y usted por dónde pasó eso esa fiscalización precisamente se hace pero no en los niveles que se requiere para dado la longitud de la frontera entonces existe una dificultad que es utilizada fundamentalmente por bandas delictivas que se conocen que saben a qué hora operan a esas alturas y con una extensión de esa naturaleza por supuesto que se hace muy difícil la fiscalización el uno a uno y era tan difícil encontrar a Cangri que el viernes cuando nos enteramos de esta noticia le consultaron al vidente Ismael Torres dónde estaba Cangri y no le apuntó a una él dijo que estaba en un sector costero cerca de un roquerío humedad humedad agua cuando todo eso fue exactamente lo contrario respecto del lugar en donde se encontró Cangri viene hoy en el diario La Cuarta La Cuarta titula Chanta Vidente quedó como mentiroso con datos sobre la desaparición del Cangri Ismael Torres fue fundado en redes sociales tras errónea información que entregó en el matinal Bienvenidos y él estaba revisando Germán específicamente señaló lo siguiente dice lo veo en el sector costero húmedo roquerío no no ha salido de Chile esa fue la declaración que tras confirmarse de la muerte del ex chico reality se viralizó en las redes sociales por falsa información menos mal que las policías no perdieron tiempo haciendo caso al vidente de Bienvenidos que veía al Cangri en el sector costero irresponsabilidad y a nivel matinales lanzó la cuenta comentando tele generalizando un poquito también como estamos acostumbrados a lo que es la crítica televisiva pero se la juzgó por un lugar muy puntual y muy distinto donde finalmente fue hallado el cuerpo de Sebastián eran las 11 50 de la mañana del día viernes cuando despertamos con la noticia de la desesperación de parte de los familiares de Cangri que no tenían rastros de su paradero bueno 10 para las 12 le consultan a Imaltor en vivo en Bienvenidos y él da esta visión su sector costero húmedo que no había cruzado Chile de manera a mi juicio irresponsable o sea esto recién había pasado si él dice tener los métodos y el poder extrasensorial para poder observar ciertas visiones hemos visto que lo hace a partir de una fotografía de una ropa de algo pero lanzarse así al voleo respecto de donde estaba lo encuentro de una irresponsabilidad total pero yo creo que es más irresponsable perdón esto es a título personal es más irresponsable quienes le dan la tribuna a videntes de de este nivel para que delante de todo Chile con las cámaras o sea cometa una irresponsabilidad de tal nivel o sea porque finalmente él se dedica y todos los videntes yo creo que muchas veces le han acertado a algunas cosas como también claro yo creo que no hay ninguno que sea infalible ninguno ni uno entonces quienes si tienen que tener un poco más de cuidado a quien ponen en pantalla son quienes están detrás y toman esas decisiones yo lo único que quiero decir que aquí el problema comienza cuando la carreta se coloca delante de los bueyes como decimos aquí los videntes no tienen que ser los protagonistas de una investigación aquí hay un método científico una metodología de investigación que saben las policías y que están desarrollando y los videntes tienen que pasar a segunda línea y de manera reciente pero si tú tienes si tú tienes un programa a un invitado que puede aportar en ese momento en ese momento en el tema que está es súper válido hacerle la consulta si el punto es cómo él responde no siento si él fuera si él fuera lo suficientemente serio no hubiese respondido ni se hubiese aventurado a decir dónde estaba hubiese dicho otra cosa mira no lo conozco no sé cualquier otra cosa no es el momento o déjame déjame hablar con la familia lo mismo que he hecho el caso de Fernanda déjame tener una prenda de él déjame controlar es como que le preguntaron ¿y cuánto va a salir Chile hoy día? no 3-0 va a ganar Chile eso y Chile pierde por 5 goles o sea ¿puedo hablar? por favor 40 segundos solamente deme 10 segunditos señora señor por favor usted que está en su casa empíricamente le estamos comprobando las mentiras a las cuales usted está escuchando imagínese fundamentar toda una investigación policial pero no es bueno generalizar tampoco yo no quiero generalizar solamente estoy dejando claro que empíricamente este caballero en el caso de Fernanda ha ido ha deslizado una cantidad de detalles importantísimos que en teoría estamos solicitando que lo investigue el ministerio público se da cuenta si estos dos chiquillos no hubiesen sido encontrados en el desierto que podríamos estar buscándolos todavía en Antofagasta con este tipo de declaraciones si en teoría le damos validez a este tipo de declaraciones totalmente irresponsables poco serias y la verdad todavía me cuesta creer que en el siglo XX hay gente que todavía crean estas cosas realmente siento que por lo menos el señor nos ha dado la oportunidad de poder comprobar ojo que acá tampoco fue la policía boliviana la que encontró a Sebastián Leiva fueron los amigos que hicieron el circuito y que más o menos por lo que les habían informado llegaron a encontrar a Sebastián Leiva pero acá ni la policía o sea la policía boliviana no fue la que halló a Sebastián yo no hablo de las policías tú dices que las policías lo encontraron en este caso puntualmente las policías no fueron lo que pasa es que la familia parece que tiene un poder también extrasensorial o tiene sus propios videntes para poder encontrar o hicieron una buena investigación del lado boliviano pero si no hay nadie Julita estamos hablando de 900 kilómetros de desierto pero sabían más o menos hacia donde iban pero si seamos sinceros hasta cuando usted cree que la gente no se da cuenta que ellos sabían donde estaban y lo que estaban haciendo la familia lo sabe y eso va a ser parte de la investigación y mi general se ríe porque sabe sabe como son las cosas que nosotros no podamos decirlo tan claramente es un cuento pero todos tenían clarísima la película todos la tienen clara y no nos alejemos del tema de esta gente porque esta gente le hace daño a las investigaciones le hace daño al país con sus mentiras sí pero estamos hablando de Ismael Torre exacto no nos vayamos de esto cuando sale la información el viernes todo y en sus casas también empezamos a a reflexionar respecto de a qué pudo haber pasado y que había estado en San Pedro Atacama en Antofagasta después en San Pedro en fin nos acordamos el tiro de Martinson del ingeniero Héctor Valenzuela Enrique entonces pero a él le consultan y se tira para el otro lado o sea en vez de irse para la cordillera se tira para el mar porque le dijeron que estaba en Antofagasta entonces él dijo Antofagasta por eso voy por eso voy me quedo en la playa ahí está y no salió de Chile y exactamente él dice lo veo en el sector costero húmedo y ahí Sergio Lago le pregunta ¿pero cerca de la frontera? ¿que ha salido de Chile? porque se había dicho que estaba cerca de la frontera pero cerca de la frontera dice no no ha salido de Chile roguerío agua eso es lo que dice es que a lo mejor no ha salido de Chile porque como que no le llegó la imagen de la policía investigaciones con el carlin a lo mejor lo vio tres días antes pero si dan cuenta no pero poniendo serio se dan cuenta del daño que pueden hacer a una investigación si se considera que no hubo daño no no lo estoy poniendo en una hipótesis eventualmente hipótesis eventual de que tomemos estas declaraciones como cierta y las llevamos como una línea investigativa se imaginan nos ponemos a buscarlo en Antofagasta a este cabro por todo el borde costero en vez de haber ido al desierto donde teníamos que haberlo buscado yo lo pongo como hipótesis válida para el tema de Fernanda también se imaginan partimos a buscarlo no sé dónde dijo que estaba en un terreno con un cerro algo campestre dice no es que pueden haber asientos desasientos los entiendo pero también por favor seamos también un poquito serios por eso mismo la familia de Fernanda ha hecho una discriminación de toda la cantidad de los videntes que ha llegado o sea que ha usado con alguno y no con todos o sea seamos honestos también pero claro acá hay una diferencia acá estamos hablando de Sebastián Leiva que desapareció cuatro o cinco días en el caso de la familia de Fernanda estamos hablando que llevamos más de un año y tanto y por eso tú le das la posibilidad de que mientras más compleja sea la búsqueda más posibilidad le da que esta gente emita su porque la desesperación Claudio de una familia que no sabe hace un año y tanto nada de su familiar hace que finalmente tú recurras a lo que jamás recurrirías en condiciones normales pero hoy en día ¿pero tú le creerías a esta persona si te da un dato de un familiar desaparecido? wow no sé pero es que a ese te pongo te lo pongo ahora con el ejemplo duro con la información dura que tenía acá pero Ismael Torre surge se hace más conocido cuando la apunta a lo de Tamara Zurita entonces uno dice ya voy a ayudar a encontrar a Fernanda Maciel ¿cierto? da ciertas luces que en un comienzo a la familia le dan cierto sustento pero después como comienza a hacer cierto show y hablar sin permiso de la familia lo desestiman y dicen nos quedamos con Vanessa no con Ismael Torre pero a partir de esto se cae completamente la figura de Ismael Torre o sea independiente de los aciertos que tuvo él se cae solito por aventurarse a decir en 12 segundos en 12 segundos la figura de Ismael Torre se cayó por el mismo yo no tengo problema un comentario no tengo problema que quizás si ellos se quieren acercar a las familias de manera privada y después de un no sé un previo contacto conversación ellos puedan decirle donde creen que está y yo creo que así todo también se caen si el problema es cuando lo hacen de manera mediática el problema es cuando se sientan en un programa de televisión donde los familiares no le han pedido porque yo tengo entendido que aquí no fueron los familiares de Cangri quienes le dijeron a este tal Ismael que los ayudara entonces yo creo que es ahí donde está la irresponsabilidad cuando se sientan en un programa de televisión y delante de todo Chile ellos empiezan a dar sus deducciones si él realmente lo siente y lo quiere hacer en privado yo no tengo problema es problema de él pero hacerlo en un medio de comunicación en vivo con la irresponsabilidad que eso puede ser yo lo encuentro que es cuestionable quiero tomarme de ese tema porque hoy en día yo siempre conocí esto de los videntes era un ambiente súper tranquilo súper privado reservado pero hoy día hay videntes express o videntes a paso al segundo se conectan con el más allá y te dan la respuesta o sea yo digo ¿cómo lo hacen? y en vivo y con ruido y la constructora está allá dándole con el martillo y uno siempre yo lo asocié eso a una tranquilidad a una capacidad de concentración pero hoy día está el vidente expreso el vidente al paso o sea revista y listo no y de hecho el otro día este caballero estaba fuera de la casa de Fernanda mano acá y decías que la siento la veo y hablaba una cantidad de datos increíbles la pregunta del millonés realmente y realmente me da mucha pena que alguien pudiese creer que está aportando o ayudando realmente a una familia con el dolor que siente mintiéndoles en su cara yo por lo menos siento que es tremendamente perjudicial que te mientan de esa manera siento que están riendo de la necesidad de esas personas pero esa es tu precesión es mi apreciación siempre ha sido mi apreciación yo creo que esta responsabilidad es Claudio yo sería incapaz de juzgar a una persona que cree en un vidente cuando ves que ha pasado un año y tanto todavía no tienes acceso a las carpetas no tienes idea de cómo va la investigación y en el minuto de desesperación perdona si se me perdió mi hija Claudio yo voy a a todos los videntes que vengan haría exactamente lo mismo que Paula Correa contrarrestalo con lo que estás viendo ahora tú le crees a esta persona tú sientes que te puede haber dicho algo verdadero ahí se van cayendo los que realmente son de verdad los que tienen un don a los que dicen tenerlo y por otro lado yo también creo que no hay nadie que sea infalible si todos nos hemos equivocado alguna vez en la vida todos la hemos embarrado y a lo mejor ese día andaba de acuerdo contigo yo creo que es difícil juzgar intenciones yo creo que se equivocó se pisó la cola solo un error que yo creo que él no quiso cometer pero le faltó le faltó manejo le faltó un poco de criterio pero no creo que haya maldad por medio ni mala intención ahora quien sí está tremendamente afectado es el gran amigo de Sebastián Leiva del Kangri Dash ustedes lo conocieron en la serie de televisión en el reality y él posteó lo siguiente hace muy poquito hermanito Kangri no tengo palabras en este momento para expresar toda la pena que siente mi corazón solo decir que eres una persona una gran persona un gran amigo tuvimos una linda amistad desde que comenzó nuestra historia tenemos el mismo tatuaje en la pierna que dice Dash y Kangri y te recordaré por siempre como una persona carismática muy alegre muy de piel con los tuyos leal entretenido y con muchas virtudes además de muchos recuerdos lindos que quedarán en mi mente por siempre la gente ahora podrá opinar y hablar porque sienten se sienten con el derecho de criticar pero ellos no saben en realidad como fue nuestra conexión solo tú y yo sabemos todo lo que vivimos juntos y cuánto nos queríamos descansa en paz hermanito mío vuela alto sé que estarás como un angelito cuidando y guiando a toda tu familia mucha fuerza y bendiciones para todos ellos te juro que nunca olvidaré frases nuestras como esta es la vida de los fashions o tienes lo tuyo pero te falta lo mío eres y serás por siempre un grande Kangri me despido y nos veremos del otro lado qué lindo qué lindo mensaje adjunta unas imágenes ahí estamos viendo el Dashi Kangri el tatuaje que ambos comparten mucho una hermandad que nació a partir de una amistad luego esto se hizo conocido se hizo mediático y claro tenían su frase se tienen su cariño aquí habla la gente que realmente lo conoció fíjate que yo a estos cabros los conocí porque en el canal fuimos compañeros de canal y es tal cual él cuenta o sea el Kangri independiente de las circunstancias que puedan haber ocurrido primero hay que lamentar la muerte de un chileno hay que darle las condolencias a su madre a la señora Leonor y eran tan partner de la risa fácil de tirar para arriba a las personas le hacían bien a los equipos porque eran eran muy muy simpáticos desordenados peluzones eran cabros que claro en el 2001 2012 recién habían cumplido la mayoría de edad y tenían todo un futuro por delante entonces yo siento mucho la pena de Kangri porque lo conocí después lo conocí como un año hicimos programas festival de viños en fin es una pena ojalá que se aclare y que se sepa la verdad respecto de lo que sucedió con su muerte tengo entendido que claro en este caso Dutch no es la primera vez que tiene que sufrir la pérdida de un amigo porque cuando ellos estaban grabando la serie el 2011 eran tres aparecía un tercer amigo también y que murió en plenas grabaciones y el equipo Canal 13 tuvo que hacer una edición para sacar a este integrante porque no pudo seguir en la serie no podía seguir en las grabaciones pero ya habían comenzado entonces hubo que hacer todo un tema de edición para sacar al personaje entonces y era un amigo de ellos un amigo de Perla de Kangri de Dutch o sea en el caso de él es segunda vez en ocho años que sufre la pérdida de un amigo en condiciones súper extremas en condiciones súper terribles Perla a través de Instagram también le dedicó algunas palabras al Kangri y dice hey hermano me duele el alma todavía no lo puedo creer nadie entendía nuestros chistes ni nuestro humor eras alguien demasiado especial jamás te voy a olvidar estás en mi corazón y en el cielo tienes un lugar hermoso mi Kangri te quiero con el alma y le pido a Dios que ponga su máxima justicia en las personas que te hicieron esto de alguna manera la despedida de Perla deja entrever que habría participación de terceros según lo que ella cree que habla de las personas que te hicieron esto vamos a seguir informándoles de todos los detalles de lo que está pasando en la región de Antofagasta con el Kangri y por supuesto con qué fue lo que realmente sucedió en las misteriosas circunstancias que rodaban en su muerte gracias por un beso gigante ya viene intruso con todas las polémicas todos los escándalos y todo lo que ha pasado en la quinta vergara y en la quinta región nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 7 en punto con más de Hola Chile que estén muy bien nos vemos mañana chau equipo querido cuídense chau chau chau